Buenos días a todos y todas, por favor, tomar asiento, cerrar la puerta al auditorio, vamos a dar inicio. Buenos días, doctora Carola, en la ciudad de Medellín, ¿cómo se encuentran? Buenos días, doctora, aquí estamos listos. Gracias. Siendo así entonces, previo a la instalación de la audiencia, se procederá a dar lectura a las normas y reglas de comportamiento que deben garantizar el buen desarrollo de la misma y que todos los asistentes se ven obligados a cumplir. Primero, todos los asistentes deben obedecer las órdenes impartidas por la sala de definición de situaciones jurídicas. Segundo, todos los asistentes deben ponerse de pie cuando los magistrados y las magistradas ingresen o se retiren del recinto. Tercero, todos los asistentes deben permanecer en silencio y no deben realizar manifestaciones verbales o no verbales de aprobación o reprobación. Cuarto, no podrá en el ingreso a la sala de audiencias los asistentes tener ningún dispositivo electrónico que pueda distraer la atención o que pueda interrumpir el curso de la audiencia, salvo los que sean necesarios para el registro de la audiencia y de los medios de comunicación autorizados. Por expresa disposición en esta diligencia de la presidencia y de la sala de definición de situaciones jurídicas, ninguno de los asistentes podrá tener acceso a equipos celulares, salvo la suscrita secretaria de la sala de definición de situaciones jurídicas, quien debe garantizar la debida realización de la misma. Ningún asistente puede ingresar o consumir alimentos en este recinto. Sexto, los intervinientes deben permanecer en el lugar dispuesto para cada uno de ellos, salvo que deban desplazarse para participar en la audiencia. Séptimo, los intervinientes podrá hacer uso de la palabra únicamente cuando hayan sido autorizados por quien preside la audiencia. Octavo, los intervinientes no pueden retirarse del recinto antes de que la audiencia termine o cuando el magistrado así disponga de un receso. Noveno, los intervinientes deben emplear lenguaje, tono de voz y actitud decorosos y respetuosos para con sus interlocutores y demás asistentes a la audiencia. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, quien presida la audiencia podrá hacer ejercicio de los poderes correccionales definidos en el artículo 143 de la ley 906 de 2004, de conformidad con el artículo 72 de la ley 1922 de 2018, por medio de la cual fueron adoptadas las reglas de procedimiento para la jurisdicción especial para la paz. Por favor, todos de pie. Hace su ingreso al recinto los magistrados de la sala de definición de situaciones jurídicas de la jurisdicción especial para la paz. Buenos días a todas y a todos, por favor, tomar asiento. Buenos días a todos y todas. En Bogotá, siendo las 9 y 57 minutos de la mañana del día 17 de octubre del año 2018, en la sala de audiencias de la jurisdicción especial para la paz, se declara instalada la audiencia de manifestación de voluntaria de sometimiento ante la sala de definición de situaciones jurídicas de la jurisdicción especial para la paz, del señor general de la reserva activa del Ejército de Colombia, Mario Montoya Uribe, dentro del radicado 2018-334-1604-00004E, en la cual será la explicación de las obligaciones que sean contraídas y las consecuencias en caso de incumplimiento. Informo que la presente audiencia es celebrada de forma virtual con la ciudad de Medellín, en la sala alterna instalada en el Auditorio José Félix Restrepo, edificio de la sede judicial de Alpujarra, piso 11, a través de la plataforma del SENDOC. En la sala de Medellín nos acompañan los funcionarios de la Secretaría General Judicial, la doctora Ingrid Carola Palacios, el doctor Juan Fernando Luna y el doctor Calmiro Alfredo López, apoyados por los funcionarios de la dependencia de participación para las víctimas de la Secretaría Ejecutiva, a cargo del doctor Gabriel Bustamante. Preside esta audiencia el doctor Pedro Elías Díaz Romero, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Gracias. Los magistrados que integran la Sala de Detenición de Situaciones Jurídicas, el doctor Mauricio García Cadena en su condición de vicepresidente, la doctora Heidi Valdosea, la doctora Sandra Castro, la doctora Claudia Saldaña y el doctor José Miller Hormiga. Con la asistencia de la doctora Lidia Mercedes Patiño Yepes, Secretaría Judicial. Se da un cordial saludo a los asistentes, partes e intervinientes y funcionarios de la Jurisdicción Especial, Secretaría Ejecutiva y Secretaría Judicial General en la Ciudad de Medellín, Auditorio Félix Restrepo, del Complejo Judicial del Edificio de Alpujarra en esa ciudad. El artículo primero de la ley 1922 del 2018, que es el régimen procesal que orienta a la jurisdicción, establece dentro de los principios que orientan la actuación, entre otros, la efectividad de la justicia restaurativa y el procedimiento dialógico. A fin de garantizar los presupuestos necesarios para asegurar la reconciliación y el establecimiento de una paz estable y duradera, las decisiones que pongan término a los procedimientos ante la JED, además de cumplir con el principio de legalidad, deben procurar la restauración del daño causado y la reparación a las víctimas afectadas con el conflicto armado, la garantía de no repetición y el esclarecimiento de la verdad de los hechos. Las medidas de restablecimiento de derechos conculcados y resarcimiento del daño, deben atender especialmente a la situación de vulnerabilidad previa, coetánea o posterior a las infracciones y crímenes perpetrados que guarden relación con la conducta. Las medidas dirigidas a restaurar y reparar a las víctimas individuales y colectivas, deben ser objeto de estricto cumplimiento. La JEP adoptará las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de las sanciones impuestas. Procedimiento dialógico. El procedimiento en caso de reconocimiento de verdad, tendrá un carácter dialógico o deliberativo, con participación de las víctimas y de los comparecientes a la JEP. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades. Se aplicará de preferencia el principio dialógico sobre el adversarial, respetando y garantizando en todo caso los principios de imparcialidad, independencia judicial, debida motivación, publicidad, debido proceso, contradicción, derecho a la defensa, presunción de inocencia, favorabilidad, libertad de reconocer a los profesionales del derecho con acreditación que se encuentran legalmente autorizados por la legislación colombiana, para apoderar a personas que acudan a la autoridad judicial o administrativa, participación de las víctimas y de la doble instancia. Entre otros son estos principios que quisiéramos resaltar antes de dar inicio a esta audiencia. Vamos a continuar con la identificación de las víctimas, perdón, identificación de las partes e intervinientes. Procedemos a la identificación de los intervinientes que se encuentran presentes en el siguiente orden. Primero, en la ciudad de Bogotá, el compareciente y sus apoderados. Indicarán su nombre y número de cédula y omitirán la dirección y teléfonos de sus oficinas que se encuentran registrados en la Secretaría Judicial de la Sala. Posteriormente, haremos la presentación de las víctimas y los apoderados, víctimas acreditadas y sus apoderados reconocidas. Luego, revisaremos la presencia de la unidad de investigación y acusación del Ministerio Público y del caso del Ministerio de Defensa, si así acreditan su participación, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1922. Enseguida, se hará la presentación de las víctimas y los apoderados que se encuentran en la ciudad de Medellín. Dejamos constancia de que efectivamente esta es una audiencia de carácter virtual. Entonces, por favor, para iniciar la presentación. Para realizar la presentación de las víctimas, de acuerdo al informe de Secretaría. De las listas de víctimas y apoderados en Bogotá, para una vez tengamos la presentación, dar la continuación a la audiencia que había sido suspendida desde el día 13 de septiembre. Doctor Sebastián David Bojacá. Quiere presentarse, por favor, y si le acompañan las víctimas que usted representa. Buenos días, magistrados. Mi nombre es Sebastián David Bojacá Peña, identificado con cédula de ciudadanía número 1016-063-373 de Bogotá y tarjeta profesional 282-576 del Consejo. Yo represento en este caso dos núcleos familiares, dos víctimas distintas. En el primer caso, Óscar Alexander Morales Tejada y su núcleo familiar, compuesto, pues voy a decir dos de las víctimas, la familia Morales Tejada es María Doris Tejada y Oscar y Darío Alfonso Morales. Adicionalmente también represento a la familia de Alfonso López Ramírez, compuesta por Juan Bautista López Ramírez, Fanny Ramírez y Lili López Ramírez. Gracias. Doctor Bojacá, ¿alguna de estas víctimas se encuentra presente en el día de hoy en la sala? No, señor magistrado, ninguna de las víctimas se encuentra presente en la sala. Correcto, muy amable. La doctora Liliana del Pilar Castillo Hernández. Buenos días. Muy buenos días, honorables magistrados y magistradas. Un cordial saludo para todos los presentes intervinientes, en especial un saludo para todas las víctimas que se encuentran presentes. Mi nombre Liliana del Pilar Castillo Hernández, identificada con la cédula de ciudadanía 52 millones 810 172, abogada de la Asociación para la Promoción Social Alternativa Minga. Me hago presente en calidad de apoderada del señor Anderson Zanabria, que fue reconocido en la audiencia pasada y se encuentra presente en esta sala de audiencias. Y también me hago presente en calidad de apoderada de la señora Ana Cecilia Arenas Garzón, cuyos poderes se allegaron en el tiempo que ordenó la magistratura. El señor Anderson está aquí en la sala, por favor, si quiere presentarse, si así lo considera. Muy buenos días, magistrados, con permiso. Mi nombre es Anderson Rodríguez Zanabria, número de cédula 80 millones 236 982. Soy hermano en Jaime Restia, en Valencia, Zanabria, menor de edad. Gracias, señor Anderson. Puede regresar a su puesto, por favor. El doctor Sebastián Escobar Uribe. Buenos días, honorables magistrados. Buenos días a todas y a todos los intervinientes y asistentes. El día de hoy está sala de audiencias. Mi nombre es Sebastián Escobar Uribe y soy representante de las siguientes víctimas reconocidas. Cruz Elena Peña, madre de Juan Diego Martínez Peña. Adicionalmente, y está en este salón de audiencias, comparece Catherine Meluc, familiar de Edgar Fabián Cuello, pero el reconocimiento está pendiente del recurso de reposición que fue presentado en la audiencia anterior. Y adicionalmente, soy representante judicial de víctimas de la señora Eira Urquina Rojas, hermana de Eber Urquina Rojas. La señora Catherine Meluc Artunduaga está acá, entiendo. Sí, su señoría. Tanto Catherine Meluc como la señora Cruz Elena Peña están el día de hoy en este recinto. Y por favor, pueden acercarse estas víctimas para hacer presentación, si así lo desean. Y aquí los presentes. Mi nombre es Catherine Meluc. Número de cédula 51-917-260. Gracias. Muy amable, doña Catherine. La señora Cruz Elena Peña Cruz, por favor. Buenos días para todos. Mi nombre es Cruz Elena Peña. Número de cédula 36-164-582. Vengo como víctima de mi hijo Juan Diego Martínez Peña. Gracias, doña Cruz Elena. Doctor Escobar, ¿la señora Idalí Garcera se encuentra? Su señoría, la señora Idalí en la sesión pasada tampoco fue reconocida como víctima. Yo en esa oportunidad había renunciado al recurso de reposición porque ella había asistido y estaba en la sala de audiencias y la idea era que subsanara y me otorgara poder en audiencia, en esa misma diligencia. Sin embargo, pues la audiencia fue suspendida y ello no fue así. El día de hoy, por razones médicas, ella no pudo asistir a la presente diligencia. Correcto. El doctor Manuel Alejandro García Silva, por favor. Muy buenos días a todos los magistrados, a todas las personas aquí presentes, a las víctimas. Mi nombre es Manuel Alejandro García Silva, abogado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, identificado con la cédula de ciudadanía 1053-80-6465 y tarjeta profesional 272746 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como representante de víctimas del señor Luis Eduardo González, hermano de Hugo Armando Torres González. Muchas gracias. ¿La víctima que usted representa, doctor, se encuentra presente? No, doctor, no se encuentra. Gracias. La doctora María Alejandra Garzón. Buenos días, señores magistrados y magistradas. Reciban un cordial saludo y a todas las partes intervinientes. Acude María Alejandra Garzón Mora, identificada con cédula de ciudadanía número 1028-1212, con tarjeta profesional 299-170. Acude en calidad de representantes de víctimas de la señora Lucinda Mota Barreto, madre de Alexander Mota, quien fue ejecutado extrajudicialmente en hechos ocurridos el 5 de marzo del 2008, en la vereda El Chuzo de la Ciudad de Manizales, hechos que fueron atribuidos al batallón 57 Mártires de Puerres, que fue unidad divisional y orgánica de la 3ª División del Ejército Nacional. Acredité la calidad de víctimas el día 5 de octubre del 2018. Y se encuentra la madre de Alexander Mota. Por favor, la señora Lucinda Mota Barreto, si quiere acercarse. Buenos días, me llamo Lucinda Mota Barreto y soy la madre de Alexander Mota, quien falleció el 5 de marzo en Manizales. Muy amable, señora Lucinda. El doctor Juan Carlos Niños Camargo y vamos a concentrar, por favor, en esta etapa, la presentación de quiénes son los profesionales y las víctimas, en forma concreta. Con un cordial saludo para los honorables magistrados y magistradas de la sala y todos los asistentes a esta audiencia, en especial a las víctimas, se presenta Juan Carlos Niño Camargo, abogado designado por la Comisión Colombiana de Juristas, con identificación ya conocida en la sesión anterior de esta audiencia, como designado por la Comisión Colombiana de Juristas para representar los intereses de la señora Zoraida Muñoz, madre de la víctima, el joven Johnny Dubian Soto Muñoz. Señores magistrados y magistradas, de entrada quiero reiterar la solicitud que hice en mi presentación de la sesión anterior, referida a que, por favor, al inicio de la audiencia se explique a los intervinientes el objeto, fundamento normativo, y teniendo en cuenta un folleto explicativo de lo que va a suceder en la audiencia de hoy, también el trámite que se le hará a esta misma. Señor abogado, ¿representa más víctimas o solo a la señora Zoraida? A la señora Zoraida Muñoz, madre Johnny Dubian Soto Muñoz, quien no pudo asistir a esta audiencia el día de hoy. Ya, correcto. El doctor Sergio Augusto Caciones Merchan. Buenos días, honorables magistradas y magistrados, y demás asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Sergio Augusto Caciones Merchan, identificado como consta en la solicitud de acreditación de víctimas que presenté hace unos días. Represento en este momento a la familia de Alex Fabián Vargas Hernández, ejecutado extrajudicialmente el 8 de agosto de 2008. Represento al núcleo familiar y en este momento se encuentra presente la hermana de Alex Fabián, la señora Jamie Paola Vargas Hernández. Gracias. Gracias doctor. Doña Jamie Paola, si se quiere acercar, por favor. Buenos días, mi nombre es Jamie Paola Vargas, soy hermana de Fabián Vargas, él fue asesinado hace 10 años. Muy amable, doña Jamie. El doctor José Ramiro Orjuela Aguilar. Gracias. Muy buenos días, honorables magistrados y demás participantes de la audiencia, especialmente las víctimas. Mi nombre, José Ramiro Orjuela Aguilar, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.379.675 de Puzagasugá. Mi tarjeta profesional número 57893. Represento al colectivo socio-jurídico Orlando Falsborda, que a su vez representamos a las siguientes víctimas. A la señora Gloria Mancera Torres, como madre de su hijo Aurelio Gallego Mancera, asesinado. María del Carmen Cárdenas, que representa a su vez como víctima de su esposo José Genaro Pachón y su padre Adolfo Cárdenas, igualmente asesinados. Olga Eugenia Perdomo, hermana de Isadías Tique Perdomo, también asesinado. Jesús Antonio Martínez Bernal, hermano de José Vicente Narváez, igualmente asesinado. Carlos Julio Fandiño Prada, hermano de Efraín Prada, igualmente asesinado. Raquel Benavides, madre de José Fabio Rodríguez, igualmente asesinado. Todos estos hechos ocurrieron en la región del Meta y Guaviare, y fueron ejecutados por diferentes brigadas del Ejército Nacional que operan en esa región. Muchas gracias. Doctor, un momento, por favor. ¿Alguna de estas víctimas asistió hoy? No, doctor, ninguno está presente de las víctimas. Gracias. El doctor Fernando Rodríguez Quecán. Muy buenos días, honorables magistrados. Igualmente un saludo especial a todas las demás personas presentes en esta sala de audiencias, especialmente a las víctimas que se encuentran acompañándonos el día de hoy. Mi nombre es Fernando Rodríguez Quecán. Mis datos profesionales y civiles ya se encuentran y obran en registros anteriores. Vengo en representación de las siguientes personas. Blanca Novia Monroy, madre de Julián Oviedo, Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, Gloria Peláez Martínez, madre de Daniela Alexander Martínez, de Doña Rubiela Giraldo, madre de Diego Armando Marín Giraldo. Tengo pendiente los reconocimientos de la señora Aide Vega, de Fernando Carvajal, Luz Briselda Vega, madre y hermano de Pedro Jesús Vega, de la señora Gloria Amanda Castro, del señor Juan Hernández Morrato, Lina Paola Hernández y Juan Carlos Hernández, padres y hermanos de Jorge Enrique Hernández, asesinado en marzo del 2008. Ninguna de las víctimas están presentes en el día de hoy por cuestiones de tipo personal, especialmente no pudieron hacer presencia en esta sala de audiencias. Gracias, doctor Rodríguez, muy amable. El doctor Germán Romero Sánchez. Buenos días, gracias señor magistrado, buenos días a las señoras magistradas, señores magistrados que componen la sala, en especial a las mujeres y hombres familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército Nacional. Interviene Germán Romero Sánchez, ya identificado previamente con la cédula de ciudadanía 79-923-916 y la tarjeta profesional 149-282, actuando en calidad de representante judicial de víctimas, interviniente especial de la señora Salfamir Castillebo Bermúdez, madre de Darbey Mosquera Castillo y de la señora Gloria Silley Valencia Apolo, prima de Alex Hernando Ramírez Hurtado, ejecutados extrajudicialmente el 8 de febrero del 2008 por tropas del batallón contra guerrillas número 57, mártires de Puerres, orgánico de la 3ª División del Ejército Nacional de Colombia en la vereda La Jaba, de la ciudad de Manizales. Ellas dos se encuentran el día de hoy en esta sala, informando de las situaciones que ya tiene conocimiento la sala de graves alteraciones en la seguridad personal de una de ellas. Correcto, doctor, correcto. Están aquí en la sala, ellas vinieron con usted. Sí, señor, y todavía no se ha realizado el reconocimiento debido, pese a la manifestación hecha por el presidente de la sala de haberle dado prioridad, ellas ya se presentan. Por favor, la señora Alfamir Castillo Bermúdez, si quiere acercarse. Buenos días, señores magistrados, a todos los presentes, especialmente a las víctimas. Mi nombre es Alfamir Castillo Bermúdez, madre de Darbey Mosquera Castillo, asesinado el 8 de febrero del 2008 por el Batallón Mártires de Puerres, Tercera División del Ejército Colombiano. Estoy aquí, a pesar de haber recibido antier una amenaza por presentarme a esta audiencia, también pedirles a ustedes dos minutos, cuando usted lo considere necesario, para intervenir sobre unas inquietudes que tengo. Muchas gracias. A usted, doña Alfamir, y en su momento se le concederá lo solicitado. La señora Gloria Chirley Valencia Polo Buenos días, mi nombre es Gloria Chirley Valencia, soy prima hermana de Alejandro Ramírez, asesinado en el 2008 por el Batallón Mártires de Puerres. Muy amable, señora Chirley. La doctora Olga Lilia Silva López. Buenos días, señor magistrado, señoras y señores magistrados que componen la sala, un saludo especial a todos los presentes a esta audiencia y en especial a las víctimas que hoy nos acompañan. Mi nombre, Olga Lilia Silva López, identificada con la cédula 39759276, abogada de Humanidades Vigente, Corporación Jurídica. Vengo en representación de Hernandario Ortiz, hijo de Aicardo Antonio Ortiz, ejecutado extrajudicialmente en julio del 2008, en representación de Edier Hernández, hermano de Parmenio Manuel Hernández Anaya, ejecutado extrajudicialmente en diciembre del 2007, de Rica Orte García David, hermano de Carlos Mario García David, ejecutado extrajudicialmente en marzo del 2007, estos hechos ocurridos en la región del Magdalena Medio, por miembros del Ejército Nacional. Asimismo, señor presidente, vengo en representación de José Alirio Santos Chapeta, hermano de Orlando Diomedes Santos Chapeta, ejecutado extrajudicialmente el 6 de marzo del 2006, de Jaime Mosquera Páez, hijo de Marco Antonio Mosquera Inestrosa, ejecutado también en el 7 de noviembre del 2007, de Silfredo Sánchez Sánchez, hijo de Silfredo Sánchez Tamayo, ejecutado el 10 de septiembre del 2007, de Francisco Flores Gauta, hermano de Ismael Antonio Flores Gauta, ejecutado extrajudicialmente el 1 de abril del 2006, y de la familia de Edilia Peña Rubio, asesinada el 14 de mayo del 2006. Es importante señalar, señor magistrado, que estamos pendientes del reconocimiento por parte de esta jurisdicción de las víctimas que acabo de mencionar. En algunos de estos casos habíamos presentado antes de la audiencia del 13 de septiembre los documentos para la acreditación, y luego en el término establecido mediante auto de esta sala, presentamos la documentación de las nuevas víctimas que hoy estoy solicitándome ser reconocida como su representante. Y es de anotar, señor magistrado, que en algunos de estos casos hemos aportado la documentación que viene de la acreditación y reconocimiento que he tenido como representante judicial, tanto en la Fiscalía General de la Nación, como en los juzgados penales donde se ha surtido el trámite de estos procesos judiciales. Doctora, las víctimas que representa, y me refiero a Eder Rafael Hernández, Mario Eugenia Álvarez, Hernando Dario Ortiz y David Ricaurte García, quienes se encuentran reconocidas, ¿hay alguna de ellas en la sala hoy día de hoy? No, señor, vengo en su representación. Bueno, gracias. Doctor Harold Vargas Hortúa. Buenos días, señores magistrados, señoras magistradas. Un saludo muy especial a los demás intervinientes, y por supuesto a las víctimas que se encuentran en la ciudad de Bogotá, y en este momento en la ciudad de Medellín. Mi nombre es Harold Vargas Hortúa, mis datos de identificación ya se encuentran consignados en el expediente, y estoy actuando como apoderado de la señora Ligia Piña Numpaque y Jaime Numpaque Piña, madre y hermano respectivamente de la víctima Carlos Eduardo Numpaque Piña, ejecutado extrajudicialmente el 10 de febrero de 2007. Magistrados, quisiera por favor aprovechar la ocasión para solicitar una corrección de la resolución que se notifica, la resolución 1636 del 12 de octubre de este año, en la cual se reconoce la calidad, se me reconoce la calidad apoderada de las víctimas. Dentro de la resolución, efectivamente a quien se le había otorgado el poder inicialmente era el doctor Fernando Rodríguez Quecan, quien hace respectivamente la sustitución del poder a mi nombre, sin embargo en la mencionada resolución, a la parte resolutiva, únicamente se deja al doctor Fernando Rodríguez como titular y apoderado de las víctimas. Entonces solicitaría por favor que se hiciera la respectiva corrección en el trámite de la audiencia. También para informar que la señora Ligia Piña y Jaime Numpaque no se encuentran presentes el día de hoy en consideraciones a la audiencia de la vez pasada. Muchas gracias. Correcto, doctor. Usted fue notificado de la resolución del día 12, ¿cierto? Fue notificado del doctor Fernando Rodríguez. No se me notificó sobre la resolución, pero nos acabamos de enterar, la resolución fue notificada el día de hoy y ahorita que estuvimos revisando tanto el contenido como la parte resolutiva, nos damos cuenta de la inconsistencia. Listo, correcto, doctor. Dentro del término ejecutorio de la misma se hará la corrección. El doctor Sergio David Arboleda Góngora. Gracias. Perdón, si ya terminamos aquí con Bogotá, entonces… ¿Cómo es su nombre, doctor? No, no, perdón, un momentico. Luis Fabián, ¿qué? Me llaman Luis Horacio Ladino. Ladino. Secretaría nos informa, por favor, si esta víctima o su representante están incluidos en las resoluciones que se emitieron el día 12 y el día 16 de octubre de reconocimiento de víctimas y personería jurídica. No, señor presidente, solo el listado que la secretaría le puso a usted y con la constancia de quienes asistieron. En el auditorio hay abogados que presentaron, aducen presentar poder, pero fue por fecha posterior a la que la sala había ordenado, que fue máximo el 10 de octubre. Entonces, hay un listado aproximadamente de 60 poderes y documentos que se allegaron y que la secretaría tiene la relación, pero que fueron presentados posteriormente a la fecha. Solo el listado que usted enunció, señor presidente, los que están reconocidos. Ya, correcto, doctor. En su momento manifestaremos al respecto de estas solicitudes de reconocimiento que se presentaron de acuerdo a los informes de secretaría por fuera del término que se estableció en el edicto. Vamos a continuar en la ciudad de Medellín, por favor. Buenos días, buenos días a todos y todas, buenos días, honorables magistrados, a las víctimas, a las partes intervinientes. Los saluda la secretaría general judicial de la GEM. Procedemos a la presentación de las víctimas y sus apoderados. Doctora María Victoria Fala. Les pasaremos el micrófono. María Victoria Fala, Morales, Cedula de Ciudadanía 42, 977-901, la Agenda Profesional 76-47 del Consejo Superior de la Judicatura. Buenos días. Estoy en representación en esta audiencia de la señora Lucenic Franco Loreña, esposa supércite de ARC y Zoncumán Medina, víctima de desaparición forzada en el marco de la Operación Orión, el 30 de noviembre del 2012, en la Comuna 13, de Medellín, de las señoras Socorro Mosquera de Donoño, Meri Naranjo, Jiménez, Lundari, Ospina Bastidas, víctimas también de violaciones múltiples a sus derechos fundamentales en el marco de la Operación Orión, de las señoras Chiribanesa Yarse y Mónica Rosco Yarse, hijas de la señora Ana Teresa Yarse, lideresas de la primera 13, víctima de violaciones múltiples durante la Operación Orión y asesinada el 7 de octubre del 2006, de la señora Millán Eugenia Hugo Figueroa, víctima de hechos en el marco de la Operación Mariscal el 29 de mayo del 2002, y del señor Alberto García Oquín, hermano de Leonardo Herrera García, víctima de ejecuciones transjudicial el 28 de julio de 2007. Gracias. Procedemos con la presentación de sus representadas, doctora Fala. Señora Luz Dario Espina Bastidas. Buenos días, mi nombre es Luz Dario Espina Bastidas, el número de cédulas cuarenta y tres, de los cielos uno y siete treinta y seis. Gracias. Señora Mónica Mario Duzco. Muy buenos días, mi nombre es Mónica Mario Duzco. Mi número de cédulas treinta y dos, uno cuarenta y uno y tres setenta y dos. Gracias, señora María del Socorro Mosquera. Muy buenos días, mi nombre es María del Socorro Mosquera Otoño, cédula treinta y dos, cinco cuarenta y uno, cuatro veinticuatro de Terechín. Gracias, señora María del Socorro Naranjo. Buenos días, mi nombre es María del Socorro Naranjo Jiménez, cédula cuarenta y tres, cédula noventa y nueve, uno noventa y uno. Gracias, señora Lucenín Plano. Buenos días, mi nombre es Lucení Franco Noreña, mi cédula es cuarenta y tres, dos, setenta y uno, tres, quince. Gracias, señora Chetiva Díaz. Buenos días, mi nombre es Ila Ivana Zayarce, mi número de cédulas uno, seis, seis, veintiocho, tres, nueve, tres. Gracias, señor abogado Mayro Ricardo Bumbrá. ¿Tenemos conexión? Sí, correcto. Sí, se puede. ¿Bogotá se nos puede ver? Sí, correcto, le estamos observando. Gracias. Doctor Bayro, Ricardo Bumbrá. Buenos días. Sí, sube el micrófono, doctor, tal vez escuchamos mejor. Buenos días, señores magistrados, un saludo para ustedes y un especial saludo para las víctimas que se encuentran en estas salas de audiencias como en Bogotá. En representación, como abogado de la Corporación Jurídica de la Libertad, he sido designado para representar a la señora Annelia y Carmen Pérez Correa, madre de joven, el que es su Ramírez Pérez, asesinado el diecisiete de octubre del año dos mil dos, por tropas comandadas por el para entonces comandante de la cuarta brigada, general Mario Montoya Uribe. También la señora María Respa Barbarán García, como madre del juez Luis Fernando Palacio Barbarán, asesinada el diecinueve de agosto del año dos mil dos por paramilitares que actuaban bajo acuerdo con las tropas comandadas por el para entonces general y comandante de la cuarta brigada, Mario Montoya Uribe. Así como la señora Margarita Restrepo, madre de la joven Carol Vanessa Restrepo, desaparecida el veinticinco de octubre del año dos mil dos, también por paramilitares que actuaban bajo acuerdo con las tropas comandadas por el general Mario Montoya Uribe. Y finalmente la señora Gladys del Socorro Castillón Velázquez, madre del menor Cristian Adrián Castillón, que fuera desaparecido por paramilitares que actuaban, lo he dicho, bajo acuerdo con las tropas comandadas por el general Mario Montoya Uribe. Él sería desaparecido el veinticinco de octubre del año dos mil dos. Todos estos hechos fueron ocurridos en el marco de desarrollo de la operación Orión. En este momento se encuentra en la sala de audiencia la señora Margarita Restrepo y la señora Gladys del Socorro Castillón. Muchas gracias. Gracias. Procedemos con la presentación. Señora Margarita Selena Restrepo. Buenos días a todos. Mi nombre es Margarita Restrepo. Número de cédula cuarenta y tres cero ochenta ocho cintos diez. Gracias. Señora Gladys del Socorro Castillón. Buenos días. Mi nombre es la de Socorro Castillón. Con cédula treinta y dos treinta y cuatro seis ocho cintos diez. Gracias, señores magistrados y señores magistradas. Procederé con la presentación de las restantes víctimas. Señora Florineza Boleda Baeza. Sí, estamos verificando. Ya venimos de las personas encargadas de... Tenemos, para información de Bogotá, tenemos problemas con la señal y la transmisión, pero ya hemos requerido el personal de la rama judicial para que nos colabore con la verificación del sistema. Señora Florineza Boleda Baeza. Buenos días. Mi nombre es Florineza Boleda Baeza. Mi nombre es Florineza Boleda Baeza. Mi nombre es la de Socorro Castillón. Gracias. Señora Lidia Paro Medulla. Sí, buenos días. Mi nombre es Lidia Paro Medulla. Cerca, por favor. Buenos días. Mi nombre es Lidia Paro Medulla. El número de misión, unas treinta y nueve, unas sesenta y nueve, unas sesenta y nueve. Señor Santiago Tomás Machado. Buenos días. Mi nombre es Santiago Tomás Machado. Mi nombre es Lidia Paro Medulla. Mi nombre es Lidia Paro Medulla. El número de misión, unas sesenta y nueve, unas sesenta y nueve. Gracias. Señora Marte Isabel Castaño, ¿tubó? Buenos días. Mi nombre es Marte Isabel Castaño. Mi número es Cédula cuarenta y tres, seis cuarenta y cinco, seis cincuenta. Señor Carlos Javier Castaño, ¿tubó? Buenos días. Mi nombre es Javier Castaño. Mi nombre es Cédula tres, cinco cincuenta, cuatrocientos seis. Gracias. Señora Gladys Álvarez Betancú. Buenos días, mi nombre es Cédula tres, seis setenta y nueve, uno siete nueve. Gracias, señor José Alexander Castro. Buenos días, honorables magistrados y magistradas, representantes de víctimas y víctimas honorables. Mi nombre es José Alexander Castro, Cédula de Ciudadanos, setenta y un millones siete, seis, dos, uno treinta y ocho. Hermano de Humberto León Polgarín Castro, mi sobrino de López Navarro Martínez, víctima de ejecuciones extrajudiciales. El veintitrés de octubre del año dos mil seis, en la vereda de la concha del municipio de Camarón, Tantioca. Gracias. Señora Oliva Inés Gallego. Muy buenos días, mi número de cédula es, no, perdón, yo me llamo Oliva Inés Gallego Toro, con número de cédula veintidós, cero veinticuatro, nueve ocho cuatro. Gracias, señora Lidia Rosa Tavares. Buenos días, mi nombre es Lidia Rosa Tavares, restrepo, mi número de cédula es treinta y dos, uno dieciséis, quinientos catorce. Gracias, señores magistrados, terminamos la presentación de víctimas reconocidas por honorables. Gracias, doctora Carola. Continuamos con la presentación con, en este momento, del compareciente y los apoderados. Buenos días, señores magistrados y magistradas, soy el general Mario Montoya Uribe. Señor magistrado. Mario Montoya Uribe, con la cédula de ciudadanía número diecinueve ciento treinta y uno siete siete cinco. Mis demás datos se encuentran registrados en la JEP. Gracias, señor general, los abogados defensores. Buenos días, buenos días, señores magistrados y magistradas, presentes en la sala de audiencia en Bogotá, en Ciudad de Medellín. Mi nombre es John Fernando Vázquez Orjuela, me identifico con la cédula siete cinco cuarenta y nueve ocho siete nueve de Armenia, tarjeta profesional ciento treinta y ocho tres ochenta de ocho del Consejo Superior de la Judicatura y comparezco a esta audiencia en representación del general Mario Montoya Uribe. Muchas gracias. Señor presidente, honorables magistrados, demás asistentes a la audiencia, muy buenos días. Ante usted, Andrés Garzón Roa, identificado con cédula de la ciudadanía setenta y nueve seis veintisiete veintinueve, tarjeta profesional ciento seis seis cinco tres del Consejo Superior de la Judicatura. Acudo como apoderado defensor del general Mario Montoya Uribe. Gracias. Antes de continuar con las presentaciones, queremos saber si en Medellín está restablecido el audio y el video de esta audiencia. No, señor magistrado, solamente tenemos el audio, pero no hemos podido restablecer la conexión visual. Si nos pueden permitir, en dos minutos estamos recriendo. Ustedes saben que el personal que nos colabora es, por supuesto, del Honorable Consejo Superior de la Judicatura y le están haciendo lo posible para verificar la conexión. Correcto, entonces para darle diligencia a la audiencia y mientras estarán la señal de video, vamos a continuar con la del audio para que continúe la audiencia. Entonces, en ese sentido, vamos a requerir a la unidad de investigación y acusación. Gracias, honorables magistrados y magistradas que integran la unidad, que integran la sala de definición de situaciones jurídicas. Muy buenos días. Un saludo también extensivo a todas las víctimas que se encuentran en esta sala. Lo mismo en la sala de Medellín, a sus representantes, al señor copareciente, a sus apoderados, a la señora representante del Ministerio Público y demás personas que se encuentran en esta sala. Mi nombre es Dumar Otalora Hernández, soy el fiscal primero ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial de la Paz y pertenezco a la unidad de investigación y acusación de esta jurisdicción. Gracias, señores magistrados. Mis demás datos ya ahora en diligencia. Muy buenos días, señores magistrados y magistradas. Un saludo muy especial a todas las víctimas presentes en esta sala y en la sala en Medellín. Y un saludo igualmente para todos los asistentes a esta audiencia. Mi nombre es Luis Alejandro Guevara Rivera, funjo como fiscal de apoyo de la unidad de investigación y acusación. Gracias. Gracias. Trasladamos entonces a la señora representante de la Procuraduría General de la Nación en su condición de Ministerio Público, por favor. Un atento y cordial saludo, honorable magistratura, extensiva a las víctimas y sus representantes judiciales, a las víctimas no reconocidas aún y a las víctimas indeterminadas, al señor compareciente General Montoya, a sus abogados defensores, a los señores fiscales delegados de la JEP y a todos los colaboradores de esta audiencia pública. Mi nombre es Mónica Sánchez Medina, procuradora 161, Judicial Penal 2, con funciones ante la JEP. Gracias, doctora. Se le pregunta a la Secretaría Judicial si, de acuerdo a lo previsto por el artículo 7 de la Ley 1922 del 2018, ¿hay algún representante del Ministerio de Defensa en esta audiencia? Señor presidente, si hay asistentes del Ministerio de Defensa, pero han manifestado expresamente y previamente la diligencia, que no van a hacer uso de esa facultad de poder intervenir. De acuerdo a lo previsto por el artículo 118 de la Constitución Nacional y el artículo 12 transitorio del Acto Legislativo 01 del 2017, y a lo explicado en extenso en la sentencia 674 del 2017 de la Corte Constitucional, se solicitará a la señora gente del Ministerio Público, quien comparece a esta audiencia, que en consideración a su función de guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público, la vigilancia y la conducta oficial de quienes desempeñan funciones y la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado, continúe, por favor, asumiendo la representación de las víctimas indeterminadas en este caso y para esta audiencia. El desarrollo, en el desarrollo de la presente audiencia, se harán las siguientes etapas. Primero, aplicación del poder correccional de la actuación derivada de la resolución 001282 del 13 de septiembre del 2018. B. Resolución sobre el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 001282 del 13 de septiembre del 2018, por medio de la cual se resolvió la solicitud de acreditación de víctimas indirectas. C. Suscripción del acta de sometimiento por parte del compareciente e información sobre los procesos penales que se han adelantado o se adelantarán en su contra. D. Explicación de los alcances y efectos del sometimiento ante la jurisdicción especial. C. Lectura de las resoluciones de nulidad y excepción de inconstitucionalidad. F. Intervención de víctimas y apoderados de las víctimas. G. Decisión de remisión de la actuación ante la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de hechos y conductas. G. Efectivamente, desde la audiencia que se dio inicio el día 13 de septiembre del año anterior y al momento de la presentación, el doctor Juan Carlos Niño Camargo había solicitado que se explicara cuál era la finalidad de la presente audiencia. G. Entonces, ya que hemos hecho la presentación de las víctimas que se encuentran acreditadas en esta audiencia como sus representantes, como el señor compareciente y las demás partes e intervinientes dentro de la misma, vamos a proceder a esa explicación. Yo le pediría al doctor que se siente en su momento, le concederemos la palabra, por favor. G. Doctor, es que tenemos que acreditar a unas personas que en su momento no están y que fueron radicados los documentos a la dependencia el pasado 5 y mis colegas también acreditaron los diferentes documentos. ¿Sería una violación al debido proceso no reconocer directamente a las personas en este momento que nos encontramos en la audiencia y que las víctimas están esperando su representación en esta audiencia? G. Correcto, doctor. En su momento se resolverá, por favor. G. Es que en la pasada audiencia nosotros participamos y participamos con el poder del 13 de septiembre y no entiendo por qué ahora nos están diciendo que no presentamos poder y no nos están acreditando y se nos está violando el debido proceso. Gracias. G. Correcto. El objeto de esta audiencia, como fue establecido desde la resolución del 1 de agosto del 2018, es acudir a la suscripción del acta de sometimiento de acuerdo a la solicitud que presentó el señor general de la Reserva Activa, Mario Montoya Uribe, a fin de hacer fe y conocimiento de su ingreso a la jurisdicción especial para la paz. El artículo segundo, parágrafo segundo, señala que para garantizar los principios de eficiencia y eficacia procesal, la sala o secciones del Tribunal para la Paz adelantarán las audiencias públicas en las cuales las víctimas y sus representantes pueden exponer en forma individual o colectiva sus peticiones, objeciones o recursos, las cuales deberán ser resueltas en las respectivas etapas procesales. El sometimiento de una persona que quiera ingresar a la PCEP es un acto unilateral y manifestación de voluntad que se cumple con la suscripción del acta. El inicio del proceso se da cuando se traslada toda esta información a la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Para el efecto, se convocó a esta audiencia para dar visibilidad a las víctimas y a la sociedad del sometimiento del señor general, exgeneral Mario Montoya Uribe. En ese sentido, se inició la audiencia del 13 de septiembre, se interrumpió porque en la misma se presentaron unos recursos a una resolución que reconocía a las víctimas y a los apoderados y no reconocía a algunas de ellas y a algunos de sus apoderados y se pretende continuar con esta diligencia. En efecto, se trata de que el señor general suscriba el acta en la diligencia, si no puede ser en la diligencia, la suscribirá administrativamente en la secretaría y el proceso continuará en la sala de reconocimiento. Continuamos con el orden. Su señoría, yo tengo una inquietud y me disculpa que haga uso de la palabra de esta manera, pero es que no nos ha indicado cuál es el fundamento jurídico de la diligencia, la norma que así lo establece, nos dijo que es el artículo segundo que se refiere, si me disculpo un segundo, al objeto y al ámbito de aplicación de la presente ley, pero a nosotros no nos queda claro cuál es el fundamento para que el proceso se inicie con una audiencia de firma de acta de sometimiento ante esta jurisdicción, cuando el procedimiento inicia con la presentación de los informes por parte, bien sea de las autoridades pertinentes que están indicadas o bien sea por las organizaciones de víctimas y el procedimiento debe continuar por vía de la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. Adicionalmente, lo digo porque en la reunión preparatoria que tuvimos hace algunos días y en áreas también a la principio de publicidad de esta audiencia, de la transparencia, con todos los intervinientes en esta diligencia, se nos indicó expresamente que el fundamento de la realización de esta audiencia era el artículo 75 de las normas de procedimiento de la JEP ley 1922 de 2018. Y esto justamente lo pongo en consideración de la magistratura por el orden que se le dio a la presente diligencia. Nosotros propusimos a través de escrito presentado oportunamente antes de la primera audiencia de octubre, un escrito en donde solicitábamos expresamente la inaplicación de ese artículo 75 por su inconstitucionalidad manifiesta. Y justamente si se va a hacer, y como se nos anunció en esa oportunidad, esta diligencia encuentra su fundamento en ese artículo, lo razonable en aras también de garantizar la efectividad de los actos procesales es que la nulidad y la excepción de inconstitucionalidad se resuelvan primero porque de lo contrario se estaría convalidando una actuación irregular. Es más, si se hace ese acta de sometimiento con fundamento en una norma manifiestamente inconstitucional y se decide la inconstitucionalidad con posterior a la ejecución de esa acta, a mi modo de ver estaríamos ante un prejuzgamiento y prácticamente se estaría dando validez a una decisión que, repito, los propios apoderados de las víctimas acusamos de su inconstitucionalidad. De manera, su señoría, solicitarle expresamente que se decida en principio esa excepción de inconstitucionalidad antes de proceder con la firma del acta. Muchas gracias. Se reitera al señor abogado cuál es el orden del día en esta audiencia, se ha determinado un espacio para informar la decisión del escrito que ustedes presentaron, entre ellos la excepción de inconstitucionalidad del artículo 75 y la declaratoria de una nulidad. Entonces, la sala y la presidencia, con el poder de ordenación de la audiencia, determinó cuál es el momento de la lectura de esta resolución. Entonces, continuamos con la audiencia, con el desarrollo de la audiencia. Aplicación del poder correccional de las actuaciones, derivada de la resolución 001282 del 13 de septiembre del 2018. De acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de la ley 564 del 2012, que establece, en numeral quinto, que establece, entre los deberes del juez, adoptar las medidas autorizadas por el Código General del Proceso, para sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, de manera que se permita decir de fondo sobre el asunto, con respecto de derechos de contradicción, con respeto al derecho de contradicción y el principio de congruencia, y atendiendo lo advertido en su momento, en la audiencia del 13 de septiembre, por el señor abogado defensor del General de la Reserva del Ejército Nacional, Mario Montoya Uribe, en el sentido de que la resolución 001282, proferida por la subsala de la Sala de Definición de Instituciones Jurídicas en esa fecha, no anunció que procedía el recurso de apelación en caso de que no se reconociera la calidad de víctima, a la luz del artículo 13.3 de la Ley 1922 de 2018, por cuanto la misma resolución había negado el reconocimiento de la señora Caterine Melgón Actunduaga como víctima directa ante esta jurisdicción en su condición de compañera permanente del señor Edgar Fabián Cuello Granados, hasta tanto se acreditara la prueba sumaria de su condición en los términos del artículo 3º de la Ley 1922 de 2018, y en consecuencia, no reconocimiento de personería jurídica al abogado Sebastián Escobar Uribe, al igual que tampoco se le reconoció personería jurídica al mismo profesional, como abogado sustituto de la víctima indirecta señora Hidalí Garcera Valdés. Procede la Sala a aplicar el poder correccional y corregir la resolución 00282, en el sentido de señalar que contra dicha resolución y en cuanto a lo decidido desfavorablemente a la señora Caterine Melgón Artunduaga y su abogado el doctor Sebastián Escobar Uribe, procede el recurso de apelación de acuerdo con el artículo 13.3 de la Ley 1922 del 2018. En consecuencia, se procede a preguntar al doctor Sebastián Escobar Uribe, quien interpuso en su momento el recurso de reposición contra la mencionada resolución, si es también su interés interponer en subsidio el recurso de apelación ante la decisión señalada. Doctor Escobar. No, su señoría. Gracias. Cumplido lo anterior y repuesta a la actuación, continúa la audiencia con la emisión de la resolución 001666 de 17 de octubre del 2018, por la subsala cuarta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que resuelve los recursos presentados y sustentados, sin que sea necesaria más consideración al respecto. La resolución resuelve la reposición interpuesta por el abogado Sebastián Escobar Uribe, en representación judicial de la señora Idalí Garcera Valdés y Caterina Emelú Artunduaga, resuelve el recurso de reposición interpuesto por el abogado defensor John Fernando Vázquez Orjuela, del señor compareciente Mario Montoya Uribe, y sobre la solicitud de aclaración en nombre de una víctima presentada por el abogado Juan Carlos Niño Camargo. Se pregunta la presidencia a los señores abogados recurrentes y a la gente del Ministerio Público si consideran que se deba leer toda la resolución o vamos directamente a la parte considerativa de la misma y a la parte resolutiva. El Ministerio Público disfase con leer la parte considerativa y resolutiva de la resolución, es suficiente para el Ministerio Público. Gracias, doctora. Por parte de la defensa. Su señoría, conforme con la decisión de que solo se lea la parte considerativa y resolutiva, muchas gracias. La representación de las víctimas. Su señoría, para dar un oportuno trámite a esta audiencia, estoy de acuerdo con que en esta oportunidad se lea solamente la parte considerativa, pero en el futuro le solicitaría a la magistratura que, si se trata de decisiones que están por escrito, se hagan las notificaciones respectivas para conocerlas de antemano, lo que tiene que ver con la parte motiva de la misma. Correcto, doctor. Sí, se solicitará copia de la resolución a los abogados representantes de las víctimas y de la defensa y el señor agente del Ministerio Público, teniendo en cuenta que de acuerdo al artículo 12, el recurso de reposición interpuesto en audiencia será resuelto en audiencia y notificado por estrados, pero esto no obvia, para que se facilite las copias solicitadas. Recurso presentado por el abogado Sebastián Escobar Uribe, respecto al no reconocimiento de la personería jurídica para actuar como apoderado judicial de la señora Hidalí Garcera Valdés. Consideraciones. Está transcrita antes la interposición del recurso, de acuerdo, literalmente de acuerdo a la intervención del abogado en los audios de la audiencia. Consideraciones. Al inicio de la audiencia, posterior a la presentación del abogado Sebastián Escobar Uribe, como apoderado de la señora Hidalí Garcera Valdés, en forma expresa, realizó dicha subsanación, tal como se ha verificado en su intervención. La ausencia del poder formal de la víctima al doctor Santiago Escobar Uribe, no sólo fue reconocida por el profesional, sino además puesta de presente por esta subsala que podía enmendarse durante la audiencia, lo cual efectivamente ocurrió. Por lo anterior, se reconocerá personería jurídica para actuar en nombre de la señora Hidalí Garcera Valdés al abogado Sebastián Escobar Uribe. Segundo, recurso presentado por el abogado Sebastián Escobar Uribe respecto al no reconocimiento de la señora Caterina Emelúa Artunduaga como víctima indirecta y, en consecuencia, tampoco el no reconocimiento del abogado para actuar como apoderado judicial. Obran las transcripciones de los argumentos presentados por el señor abogado, los traslados corridos a los otros abogados, las manifestaciones que hicieron, la intervención del agente del Ministerio Público y vamos directamente a las consideraciones. Al verificar los documentos atrás referidos y los aportes de las piezas procesales indicadas por el abogado, se constata que la narración de tales hechos posee soporte documental. Lo anterior no obsta que el abogado en el escrito en el cual solicitó el reconocimiento como víctima de su representada, omitió hacer referencia a los apartes de decisiones judiciales que demostraban que era la compañera permanente de la víctima directa, desconociendo al tenor del artículo tercero de la ley 1922 que la carga argumentativa para presentar la evidencia, así sea sumaria, la tiene quien solicita tal reconocimiento. Tan solo a interponer el recurso hizo el abogado el ejercicio argumentativo que echó de menos la sala para que procediera el reconocimiento de la señora Catalina Merluc Artunduaga como víctima indirecta del señor Edgar Fabián Cuello Granados en su condición de compañera permanente. Por lo anterior se repondrá el numeral segundo de la resolución 282 de 13 de septiembre del 2008 y se reconocerá la calidad de víctima de la señora Caterina Merluc Artunduaga y la personería jurídica para actuar en su nombre al abogado Sebastián Escobar Uribe. Tercero, recurso de reposición presentado por el abogado de la defensa John Fernando Vázquez Orjuela por el reconocimiento de una víctima que no identificó que proviene de la investigación de radicado 110016000102400189 de la Fiscalía General de la Nación. Está la transcripción de la intervención del señor abogado. Está la transcripción de las intervenciones de los señores abogados representantes de víctimas que al momento en que se corrió el traslado. Y está la parte considerativa que dice El objeto de la audiencia que ha citado la sala de definición de situaciones jurídicas se contrae a la suscripción del acta de sometimiento a la jurisdicción por el señor general de la Reserva Activa del Ejército Nacional, Mario Montoya Uribe, también a que se le comunique los efectos de su ingreso a la JED una vez continúe su proceso en la sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos donde será trasladado. En igual forma, para que las personas que se consideren víctimas conozcan del sometimiento y si así lo deciden, participen en el proceso de justicia transicional en la vía dialógica o adversarial que según defina tomar el compareciente. Para ello, el general de la Reserva Activa, Mario Montoya, anunció en su escrito de solicitud que se sometía a la JED señalando que la investigación de la cual tenía conocimiento era la de radicado número 13-797-3 que se adelanta ante la Fiscalía Tercera Delegada de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Sala de Definición de Dituaciones Jurídicas adelantó las diligencias de averiguación en la Fiscalía General de la Nación y ante las autoridades judiciales encontrando que existen otras investigaciones por hechos cometidos en el marco del conflicto interno a los cuales podría estar vinculado el hoy compareciente por ser parte de aquellos relacionados por su feminología, tiempo, lugar y unidades militares en el auto 005 de 17 de julio del 2018 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de Conductas de la JED en el caso número 003. Estos hechos, tomados a partir del informe número 5 presentado por la Fiscalía General de la Nación denominado Muertes Ilegítimas Presentadas como Bajas en Combate por Agentes del Estado hechos ocurridos con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Así, admitir un sometimiento por hechos generados en la sola manifestación del compareciente en forma aislada, no integral, comillas, supondría una afectación severa a los derechos de las víctimas y desvirtuaría los presupuestos de orden público que sirven de cimiento a la competencia de la JED. Tribunal para la Paz, sección de apelación, auto 019 del 23 de agosto del 2018. Al mismo tiempo, podría lesionar el derecho a la seguridad jurídica para el general de la reserva activa Mario Montoya Uribe, pues a la vez que ingresa a la jurisdicción especial por el hecho anunciado en su sometimiento, permanecería vinculado a las investigaciones por otros hechos que se investigan o procesan en la justicia ordinaria, por lo que simultáneamente estaría ante dos jurisdicciones por conductas delictivas diferentes perpetradas antes del 1 de diciembre del 2016 y con ocasión por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado en la que se podría llegar a decisiones contradictorias. Como lo ha señalado la sección de apelación, la competencia prevalente y exclusiva de la JED tiene su razón de ser justamente en la seguridad jurídica, la cual se materializa con la expedición de decisiones judiciales coherentes por parte de una institucionalidad unificada que sirve de cierre al conflicto. En consecuencia, el sometimiento del señor general de la Reserva Activa, Mario Montoya Uribe a la JED, por ahora, es por las siguientes investigaciones que se adelantan en la Fiscalía General de la Nación. Radicados 11-00-16-00-10-22-01-30-01-99 Radicado 13-797-3 Radicado 12-056-3 Radicado 11-00-16-00-10-22-00-90-01-89 En el procedimiento al que decide acudir el compareciente, dialógico o adversarial, podrá ejercer su derecho a la defensa. Si estima que el procedimiento será sin reconocimiento de verdad plena o asunción de responsabilidad, podrá debatir que es ajeno a los hechos e investigaciones que la JED le presentará en su momento a través de la Unidad de Investigación y Acusación o sostener que los hechos alegados por las víctimas no poseen conexidad con aquellos que son objeto de su sometimiento. En relación a la materialización del derecho a las víctimas, se concreta a partir del reconocimiento por un daño causado en unos hechos que podrían ser atribuidos a quien comparece y quien se somete en forma integral en esta fase inicial. Posteriormente, ante la sala de reconocimiento, que es a donde se trasladarán las diligencias por la naturaleza de los hechos, por la calidad del compareciente y porque ha sido priorizado el caso de espectro de ejecuciones extrajudiciales, tendrá la posibilidad de aportar o solicitar la práctica de las diligencias. En igual forma, si otras víctimas desean intervenir en el caso, su acreditación y reconocimiento podrá darse también ante la sala de reconocimiento, escenario donde se desarrolla el proceso. Como lo señaló la gente representante del Ministerio Público y los abogados representantes de las víctimas en sus intervenciones, la etapa en la que hace sometimiento a la JEP, el hoy compareciente, es apenas previa en la que no se discute el contenido o alcance de las presuntas conductas de las investigaciones o procesos en los que ha sido investigado o esté relacionado, ni se agota la presentación y la participación de las víctimas. De otra parte, debe advertirse que la Jurisdicción Especial para la Paz posee un procedimiento propio de justicia transicional restaurativa, que está normado en el Acto Legislativo 01 del 2017, en la Ley 1922 del 2018 y en el Proyecto de Ley Estatutaria declarado exequible por la Corte Constitucional que le permite regular su actuación sin que se acuda a los procedimientos de la jurisdicción ordinaria, más allá de las remisiones que sean necesarias a la falta de normativa específica. Por lo anterior, se concluye que las víctimas indirectas reconocidas en la relación impugnada fueron acreditadas en debida forma ante esta jurisdicción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 1922 del 2018 y en ese sentido, adquieren la calidad de intervinientes especiales dentro de este proceso, cuya participación se realizará conforme a lo señalado en el Acto Legislativo 01 del 2017 y en la mencionada ley. Cuarto, solicitud de aclaración del nombre de la víctima Johnny Dubián Soto Muñoz en la resolución número 1282 de 2018. Vamos a leer esta porque es más corta. El abogado Juan Carlos Niño Camargo, apoderado judicial de la víctima indirecta del joven Johnny Dubián Soto Muñoz, solicitó, comillas, se aclare la resolución señalada en el sentido que se corrija el nombre de la víctima ejecutada extrajudicialmente el 12 de agosto del 2008 por efectivos del Batallón Santander adscrito a la Brigada 30, ya que el nombre correcto de la víctima de Johnny Dubián Soto Muñoz y no Giovanni Dubián Soto Muñoz, esto en su memoria de honor. Al respecto, se indica que el nombre de la víctima directa Johnny Dubián Soto Muñoz se encuentra bien escrito en la resolución 282 del 13 de septiembre del 2018. Se trató de un error de lectura continuada de la resolución por la Secretaría Judicial de la Sala. Aún así, se dispone a aclarar que corresponde es a Johnny Dubián Soto Muñoz como aparece registrado en la resolución 282. En mérito del expuesto, la subsala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para Paz administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve reponer el numeral segundo de la resolución 282 del 13 de septiembre del 2018 para reconocer como víctima indirecta a la señora Catarina Melut Artunduaga como compañera permanente del señor Edgar Fabián Cuello Granados dentro del proceso adelantado contra el señor general de la Reserva Activa del Ejército Nacional Mario Montoya Uribe. Como abogado representante de la señora Caterin Melut Artunduaga reconocer al abogado Sebastián Escobar Uribe identificado con cédulo de ciudadanía 8 millones 30 mil 913 de envigado abogado en ejercicio portador de la tarjeta profesional 176-767 del Consejo Superior de la Judicatura. Segundo, reconocer personería jurídica del doctor Sebastián Escobar Uribe como abogado sustituto de la señora Idalí Garcera Valdés. Tercero, no acoger los argumentos planteados en el recurso de reposición interpuesto por el abogado de la defensa en contra del reconocimiento de las víctimas dentro del radicado 11-00-16-000-10-24-00-189 por el cual, entre otros, se confirma que se somete a la Jurisdicción Especial para Paz su representado. Cuarto, aclarar que el nombre de la víctima, Johnny Dubián Soto Muñoz, se encuentra bien escrito en la resolución 1282 del 13 de septiembre del 2018 por las razones expuestas anteriormente. Un placer los magistrados de la Sala 4ª, Sandra Yanel Castro Espina, Pedro Elías Díaz Romero, José Miller Hormiga Sánchez. Suscripción del acta de sometimiento por parte del compareciente e información sobre... Honorable magistrado, discúlpeme el atrevimiento, si quisiera antes de que usted dé curso al orden de la audiencia de la suscripción del acta y le pediría que no me cortara en atención al derecho que tienen las víctimas de ser oídas, quisiera dejar solamente una constancia en audio. Observa esta representación, honorable magistrado, que siendo el centro de esta jurisdicción especial, los derechos de las víctimas, se está dando curso y así lo ha instruido usted como presidente de la Sala, continuar una audiencia en la cual se ha desconocido dar un trato igualitario a las víctimas. Estamos frente a víctimas que fueron reconocidas, otras tantas que llegaron oportunamente su reconocimiento y sin embargo, hoy no se ha surtido en esta etapa todavía un reconocimiento. Se está fraccionando la audiencia reconociendo a unas víctimas y dejando a otras sin ese derecho que les asiste. Puntualmente, honorable magistrado, quisiera dejar una constancia histórica en el sentido de que si prevalecen los derechos de las víctimas, debió haberse dado primero el reconocimiento total a todas aquellas que hicieron el esfuerzo de ser reconocidas y no primero dar prioridad a los intereses del hoy compareciente pasando a suscribir su acta. Eso es un acto que para nosotros sorprende y desmotiva bastante de esta primera audiencia. Por otro lado, honorables magistrados, usted ha dicho que el objeto era suscribir un acta de sometimiento. Si ese era el objeto principal, debió haberse advertido y no generar expectativas a las víctimas quienes acudieron con siquiera su objetivo primario que era ser reconocidas y eso no se está surtiendo en este momento. Usted con todo la autoridad y obviamente el derecho que le asiste es quien direcciona a la audiencia, pero hoy se han callado también las voces de abogados que están aquí presentes, de víctimas que están presentes y pues no nos queda más que dejar una constancia histórica que se está dando es una oportunidad para que el general Montoya cumpla con el objetivo de él visibilizar los intereses de él, pero se está desconociendo visibilizar los derechos de las víctimas de madres que claman desde hace más de una década y desde hace más de diez años que se esclarezca la verdad de los hechos. Entonces yo sí hago un llamado enfático para que se correccione en las audiencias que haga el futuro porque se sembró un interés y se sembró una expectativa que hoy no se cumplen las víctimas. Correcto, desea la constancia histórica por parte de la señora abogada y continuamos con el orden de la diligencia. En su momento se ha determinado un tiempo para que intervengan las víctimas en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín. Yo pido la palabra, qué pena con ustedes señores magistrados, me pido la palabra y el permiso para retirarme de esta sala puesto que no he sido reconocida como víctima igual de lo que dijo la abogada se le está dando prioridad al señor Montoya. Por eso pido la palabra y nos retiramos como víctima. Muchas gracias. Su señoría en el mismo sentido le pediría por favor escuchar a mi abogada porque se está fraccionando la acreditación de las víctimas en nombre de Nidia Erika Bautista y de Amparo Tordesillas desaparecida por el batallón Charri Solana le pido a la JEP que no deje esta mancha en su historia y escuche a la representante nuestra que aportó los documentos. No nos vamos a esperar tienen que darnos el derecho a la información a respondernos y no violentar nuestro derecho a la verdad que es el que esperamos del ejército en la jurisdicción especial por la paz. Le suplico que le dé la palabra a la doctora Andrés. Merluc y su abogado representante fueron reconocidos en resolución del 12 de octubre la cual se les notificó en el día de hoy. Las otras personas que no han sido reconocidas al final de la audiencia se explicará por qué una vez se profieran las resoluciones que están pendientes. Continuamos con la audiencia la señora se concede por favor entonces se concede la palabra a la señora agente del ministerio público. Muchas gracias honorable magistrado del ministerio público quisiera simplemente hacer un punto de orden en relación con las grandes preocupaciones de las víctimas. Ciertamente hay una situación que puede haber generado este tipo de situaciones y es un edicto de convocatoria a las víctimas en general. Yo quiero simplemente transmitir como ministerio público en términos de las rutas de tiempo y las rutas procesales del sistema que de manera alguna el sistema va a apartar o excluir a las víctimas inclusive en este proceso. La regla simplemente quiero referir en términos históricos lo que digamos se ha dinamizado con otros comparecientes a título informativo para que las víctimas tengan la tranquilidad de que el sistema ciertamente las considera en todos los ámbitos tanto de participación como de intervención. Aquí para poder entender el señor magistrado ha hecho lectura de unos radicados que comprometen la situación del día de hoy y se ha referido cuatro radicados en particular de manera alguna quiere decir que el sistema no vaya a abordar otras radicaciones que están en la justicia ordinaria en la cual se puede hacer la relación de causalidad puntual en los casos que se reclama por ejemplo los que acaba de referir la abogada en relación a Amparo Tordesillas Erika Bautista podrá no estar relacionados en estos cuatro procesos no quiere decir eso que el sistema no los vaya a conocer porque ciertamente como lo dijo el Ministerio Público en la audiencia pasada hay un fuero de atracción ¿cuál es la ruta de tiempo y la ruta procesal de estas dinámicas? de hecho como Ministerio Público doy fe que en los escenarios próximos que se vienen como es en la sala de verdad todas las víctimas que no han sido por conocación de estas citaciones que obedecen a unos radicados puntuales se están reconociendo en la dinámica de cada uno de los procesos que alan la versión del compareciente independientemente de que el procedimiento por el que se opte sea el dialógico o el adversarial de tal suerte que respecto de otros comandantes del ejército que han venido la referencia que se tenía inicialmente eran tres procesos y en sala de verdad hemos contado ya con 15 procesos y en sala de verdad en los procedimientos de versión se hacen los paulatinos reconocimientos para poder dar cobertura a todas las víctimas quería hacer esa precisión no obstante que no es el momento del uso de la palabra porque en las reglas que ha utilizado la sala por la vocación de ordenar la audiencia siempre el ministerio público interviene luego de que se firma el acta de compromiso y se hacemos las respectivas exhortaciones yo quisiera convocar respetuosamente a todas las víctimas a que nos acercáramos todos a los procedimientos que ya pueden verificarse en el proyecto de ley estatutaria que ya tuvo el visto bueno por decirlo así de la corte constitucional y que nos enseñan que ciertamente una vez este asunto este proceso en cuestión esté en la sala de verdad se va a surtir paulativamente el reconocimiento de cada una de las víctimas según radicado que entra porque yo entiendo las preocupaciones la forma de la convocatoria puede generar expectativas irrazonables en este primer ingreso al sistema no obstante eso digamos que no es una decisión caprichosa del sistema sino que la sentencia C007 del 2018 como la C674 como las tres decisiones que ha adoptado la sección de apelaciones del sistema han indicado que este procedimiento preliminar se satisface con el acta de compromiso y desde luego todo el principio de centralidad de las víctimas funciona de manera complementaria con el principio de integralidad y de inesindibilidad del sistema de tal suerte que en esta primera etapa preliminar desde luego habrán cosas que no se consolidan del todo pero que se consolidarán de cada que se trata de un caso de 0003 de conformidad con el informe 005 de la Fiscalía General de la Nación entonces irá arrastrando por fuera de atracción cada una de las radicaciones tanto de lo que hoy es más digamos palmario y cercano en esta información de la sala que es la la operación Orión pero obviamente los otros radicados que yo estoy escuchando no corresponden a estos cuatro que se han anunciado en la sala y eso puede generar desde luego preocupaciones yo simplemente propongo como Ministerio Público conocer que conozcamos la ruta y seguramente en el escenario de la versión que es procesalmente lo que viene a continuación se van produciendo los reconocimientos de todas y cada una de las víctimas porque es el compromiso del sistema y lo están mostrando las salas en cada una de sus decisiones ahora en lo que tiene que ver con el Ministerio Público nosotros también estamos haciendo un papel de coger toda la de cara al informe 005 de la Fiscalía víctima por víctima identificar si tiene representación judicial o no procurar entrecoyimillas y escújeme la expresión la adopción de esa víctima y si no fuera así la estamos abordando a instancias nuestras estamos defendiendo sus derechos quería escúcheme señor magistrado dar esta ofrecer digamos esta información porque el sistema es bastante complejo y apenas se está construyendo pero ciertamente no se trata de que se haya excluido a las víctimas sino que de cara a los cuatro radicados enunciados hay una correspondencia de los cuatro radicados con unas víctimas en particular sin perjuicio de que el fuero de atracción traiga no sé cuántos uno, dos, tres o muchos más radicados que serán por supuesto de la dinámica propia de la sala de verdad solo era quería decir sí agradezco a la señora agente del ministerio público la explicación que ha dado que efectivamente es así como se estableció en la resolución que se acaba de proferir que repuso la resolución del 13 de septiembre esta es una etapa inicial en la que se suscribe por parte del compareciente un acta bajo ciertos parámetros que los ha aclarado la sección de apelación pero como se señaló en esa resolución esos son los radicados que hasta el momento ha podido identificar la unidad de investigación y acusación por solicitud de la sala sobre otros radicados y sobre otras víctimas será en la sala de reconocimiento donde se reconozca y se pronuncia al respecto porque nosotros perdemos competencia le quiero solicitar a la señora secretaria a la doctora por favor que nos señale cuáles son las resoluciones que han reconocido a víctimas y apoderados posterioridad con posterioridad a la audiencia del 13 de septiembre y que se suscribieron por se emitieron por escrito y que por eso puede haber confusión por parte de las víctimas es la resolución y la parte resolutiva por favor si señor presidente justamente la primera resolución que se proferió fue la del 12 de octubre de 2018 la número 1636 que está en trámite de notificaciones dado que la fecha fue el viernes y la segunda resolución fue la 1667 que se proferió el día de ayer y obviamente también está en trámite de notificaciones procederé a leer la parte resolutiva para efectos de lo que la magistratura ha ordenado en la resolución 1636 que fue la del 12 de octubre de 2018 se resolvió lo siguiente primero primero reconocer a los señores Juan Bautista López Ramírez Luis Emilio López Ramírez y a las señoras Lili López Ramírez Fanny López Ramírez y María de la Cruz Ramírez como víctimas indirectas del señor Alfonso López Ramírez por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer al abogado Sebastián David Bojaca como su representante segundo reconocer a la señora Luz Marina Morales Tejada y a los señores John Jairo Rubén Darío y Carlos Alberto Morales como víctimas indirectas del señor Óscar Alexander Morales Tejada por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer al abogado Sebastián David Bojaca como su representante tercero reconocer a la señora Alfamir Castillo Bermúdez como víctima indirecta del joven Darbey Mosquera Castillo por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer al abogado Germán Romero Sánchez como su representante cuarto reconocer a la señora Gloria Chirley Valencia Polo como víctima indirecta del joven Alex Hernando Ramírez Hurtado por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer al abogado Germán Romero Sánchez como su representante quinto reconocer al señor John Jairo Ortega Hurtado como víctima indirecta de su hermano Alex Hernando Ramírez Hurtado reconocer al abogado Germán Romero Sánchez como su representante sexto reconocer a la señora María Eugenia Álvarez Martínez y al señor Ede Rafael Hernández Anaya como víctimas indirectas del señor Parmenio Manuel Hernández Anaya por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer a la abogada Olga Lilia Silva López como su representante séptimo reconocer al señor Hernández Hernández Ortiz Jiménez como víctima indirecta del señor Aicardo Antonio Ortiz Tobón por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer a la abogada Olga Lilia Silva López como su representante octavo reconocer a la señora Lucinda Mota Barreto como víctima indirecta del joven Alexander Mota por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer a la abogada Alejandra Garzón como su representante noveno reconocer a la señora Ligia Piña de Numpaque y al señor Jaime Eduardo Numpaque como víctimas indirectas del señor Carlos Eduardo Numpaque por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer al abogado Fernando Rodríguez Quecan como su representante décimo reconocer a la señora Eira Urquina Rojas como víctima indirecta del señor Eber Urquina Rojas por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer al abogado Sebastián Escobar Uribe como su representante décimo reconocer a la señora Ana Cecilia Arenas Garzón como víctima indirecta del joven Mario Alexander Arenas Garzón por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer a la abogada Liliana del Pinar Castillo Hernández como su representante décimo reconocer al señor Ricardo García David como víctima indirecta del señor Carlos Mario García David por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer a la abogada Olga Silva López como su representante décimo tercero reconocer a las señoras Mónica Dulfari Orozco Yarcé Chirla y Vanessa Yarcé María del Socorro Mosquera Londoño Mary del Socorro Naranjo Jiménez y Luz Dario Espina García como víctimas directas por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer a la abogada María Victoria Fallón como su representante décimo cuarto reconocer a la señora Lucenit Franco Noreña como víctima indirecta del señor Alex Edison Guzmán Medina por los hechos expuestos en la parte emotiva de esta resolución reconocer a la abogada María Victoria Fallón como su representante décimo quinto reconocer al doctor Oscar Alfredo Pardo León como abogado suplente la doctora Olga Lilia Silva López décimo sexto reconocer al doctor Harold Alfonso Vargas Hortúa como sustituto del doctor Rodríguez Gekam décimo séptimo contra la presente resolución proceden los recursos en los términos previstos por los artículos 12 y 13 de la ley 1922 de 2018 Estas y otras resoluciones que están por emitir por escrito se encuentran a disposición de los abogados y sus representantes en la Secretaría Judicial de la Sala no obstante de las comunicaciones a la que la Secretaría está obligada a hacer a los abogados y representantes entonces en ese sentido continuará el proceso de reconocimiento de las víctimas y sus representantes a partir de las actuaciones en las diferentes salas y secciones de la jurisdicción en cumplimiento de aquel principio de inexplicabilidad del sistema en la que se da actuaciones coetáneas de las salas y de las secciones en un caso entonces agotado la actuación en este caso con la suscripción del acta la resolución de los recursos que han presentado la intervención de las víctimas en el momento que se les ha fijado pasará la actuación a la sala de reconocimiento de verdad con las resoluciones y los reconocimientos que se han hecho para que continúe allí la actuación en la forma que lo ha explicado la señora agente del Ministerio Público ¿Quedó alguna resolución? Sí doctor esa es la primera son dos resoluciones más Entonces por favor Sí doctor la resolución número 1667 de octubre 16 en su resolutiva tiene lo siguiente primero reconocer la calidad de víctimas a las señoras Nelly del Carmen Vélez Correa en calidad de madre del joven Elkin de Jesús Ramírez Vélez Gladys del Socorro Castrillón Velásquez madre de Cristian Adrián Castrillón Castrillón Margarita Selene Restrepo madre de la joven Carol Vanessa Restrepo y María Resfa Barbarán García madre del joven Luis Fernando Palacio Barbarán reconocer al doctor Bayron Ricardo Góngora Arango como su representante segundo reconocer la calidad de víctimas a las señoras Oliva Inés Gallego Toro madre de Carlos Mario Gallo Gallego y Wilson Alfonso Gallo Gallego Aliria Rosa Tavares Restrepo madre de Edwin de Jesús Martínez Tavares Nidia Amparo Bedoya Espinosa madre de Edwin Fernando Ruiz Bedoya Herminia Rosa Arias de Botero madre de los jóvenes Carlos Mario Botero Arias Yumberto Botero Arias Gloria Inés Arboleda Loaiza esposa de John Freddy Álvarez Bedoya Diana Patricia Betancur Tavares hermana de Luis Fernando Betancur Tavares María Marleni Guerra de Incapié madre de Wilson Guerra Incapié María Magdalena Vélez madre de Orlando de Jesús Granados Vélez Gladys Álvarez Betancur madre de Michael Andrés Lozada Álvarez reconocer al doctor Sergio David Arboleda Góngora como su representante Tercero reconocer la calidad de víctimas a los señores Santiago Tobón Machado hijo de Guillermo de Jesús Tobón Escobar y a José Alexander Castro hermano del señor Humberto León Pulgarín Castro y sobrino de John Fredis Navarro Martínez reconocer al doctor Sergio David Arboleda Góngora como su representante cuarto reconocer la calidad de víctimas al señor Carlos Javier Castaño Tobón y a la señora Marta Isabel Castaño Tobón como hermanos de Juan Carlos Castaño Tobón reconocer al doctor Sergio David Arboleda Góngora como su representante notificar la presente resolución a las víctimas apoderadas comparecientes y defensor al Ministerio Público y al delegado contra la presente resolución proceden los recursos en los términos de los artículos 12 y 13 de la ley 1922 de 2018 y la resolución 1673 de fecha 16 de octubre en su resolutiva dice primero reconocer a las señoras Gloria Mancera Torres Raquel Benavides María del Carmen Cárdenas Trujillo Olga Eugenia Perdomo y a los señores Jesús Antonio Martínez Bernal Carlos Julio Fandiño Prada y a sus respectivos familiares la calidad de víctimas dentro del proceso que se adelanta esta jurisdicción respecto del compareciente general Mario Montoya Uribe segundo reconocer al doctor José Ramírez Orjuela Aguilar como apoderado de las víctimas reconocidas y a la doctora Laura Melisa Posada Orjuela como su suplente tercero notificar la presente resolución a víctimas apoderadas comparecientes a su ofensor Ministerio Público y delegado del Ministerio de Defensa contra la presente resolución proceden los recursos en los términos de los artículos 12 y 13 de la ley 1922 de 2018 gracias señora secretaria suscripción del acta de sometimiento por parte del compareciente información sobre los procesos penales que se han adelantado o se adelantan en su contra si me permite dado que no me ha dado la palabra y que no he podido intervenir si bien es cierto es preciso señalar con base en lo que usted mismo ha manifestado esa intención de dar visibilidad a la sociedad y a las víctimas de esta audiencia abrió una expectativa grandísima en los familiares de los desaparecidos a quienes represento y no una expectativa cualquiera por ejemplo para la señora Janeth Bautista que está aquí presente es una expectativa de justicia y de verdad y en el marco de esa expectativa cumplimos todos los requisitos que establece el artículo 3º de la ley 1922 con relación a la presentación de los documentos que justifican la acreditación de la calidad de víctimas presentamos los poderes la prueba sumaria y el relato y en ese sentido nos emite la secretaría una constancia el 10 de octubre del 2018 en la que nos dice que estos documentos están al despacho en ese sentido nosotros pensaríamos que después de haber escuchado las resoluciones en las cuales no se toma ninguna decisión de fondo de acuerdo a la acreditación de la calidad de las víctimas a quienes represento debería mínimamente y como está establecido en el artículo 1º como se establece en el marco del debido proceso una mínima notificación y comunicación a nosotros a mí como apoderada pero sobre todo a la víctima que está aquí presente que estuvo aquí toda la audiencia pasada esperando tener la oportunidad de ser acreditada y que vino hoy nuevamente que además es oxígeno dependiente y que no ha tenido ni siquiera la oportunidad de hablar ni de manifestarse en ese mismo sentido durante toda la semana anterior señor magistrado quiero decirle estuve en la secretaría de la JEP presentando documentos el día 9 el día 10 aquí tengo todos los recibidos sobre los cuales no se me ha manifestado ninguna comunicación de cuál es la decisión de fondo hoy antes de la audiencia le manifiesta a la señora secretaria a mi representada que eso ya se decidió por escrito y que se le va a notificar ¿cuándo se le va a notificar señor juez? entonces en ese mismo marco que tiene usted de ordenar el sentido de la audiencia yo le agradecería que nos aclare si nosotras no tenemos nada que hacer acá porque no estamos acreditadas o porque ya hay una decisión de fondo que sustente esa no acreditación nos retiramos de la audiencia pero antes de eso la garantía del debido proceso de las víctimas tiene que permitir un acceso efectivo a la administración de justicia y aquí no se está permitiendo ni se está garantizando correcto no, no, no correcto la solicitud de la señora abogada como se señaló se verbalizará una vez lleguemos a esa parte de la audiencia si usted quiere retirarse o la señora llena autista quiere retirarse están en toda su libertad de hacerlo esta es una comparecencia voluntaria y el proceso seguirá y como lo es como se expresó se continúa con la suscripción de acta de sometimiento por parte del compareciente información sobre los procesos penales que se han adelantado o se adelantan en su contra correcto procedan por favor que se han adelantado que se han adelantado de actitud que se han adelantado Señora Secretaria de Judicial, por favor, sírvase de dar lectura al acta de sometimiento. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Cuatro, en caso de ser beneficiario de la libertad transitoria, acondicionada y anticipada, no salir del país sin previa autorización de la JEP. Quinto, no incurrir en las causales de pérdida de beneficios establecidos en el parágrafo segundo del artículo 52 y del parágrafo único del artículo 58 de la ley 1820 de 2016. A continuación, son los datos de la autoridad judicial que conoce, en este caso la Fiscalía Tercera Delegante de la Corte Suprema de Justicia, el estado del proceso. Para constancia se firma a los 17 días del mes de octubre del año 2018. Viene la firma del señor Mario Montoya Uribe con su número de cédula, la de direcciones y teléfono para contactos. La suscribió también la suscrita secretaria, Lidia Mercedes Patiño Yepes, secretaria de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera, el compareciente, el señor Mario Montoya Uribe, suscribirá el anexo al acta de compromiso de sometimiento número 303.257, que básicamente tiene los mismos compromisos del acta original. Proceda, por favor, para la suscripción del anexo. Procedo, señor magistrado, a recibir la firma del señor Mario Montoya Uribe y su huella en el documento. Procedo, señor Mario Montoya Uribe y su huella en el documento. Procedo, señor Mario Montoya Uribe y su huella en el documento. Gracias. Gracias. Presidente, por favor informe a la sala si diferente a los radicados por los cuales usted manifestó someterse o aquellos radicados que pudo establecer hasta el momento la sala de definición de situaciones jurídicas en la Fiscalía General de la Nación, hay otros hechos, de ser así no señalar a cuáles, qué personas están vinculadas, la calificación jurídica, atribuida o el estado de las actuaciones. Señor magistrado, en este momento le concedo de acuerdo a lo autorizado por usted la palabra al doctor Vázquez, mi abogado defensor. Adelante, por favor. Gracias, señoría. esta defensa en este momento no tiene conocimiento de otros radicados diferentes a los que ya se han puesto de presente al inicio de la audiencia en la sesión pasada. Sin embargo, debemos advertir que en caso de que llegasen a existir otro tipo de investigaciones penales disciplinarias o de cualquier otra jurisdicción en las cuales a raíz de las diligencias investigativas que realice la unidad de investigación y acusación por delegación de las salas llegasen a resultar, se solicita que las mismas sean conocidas por la jurisdicción especial para la paz. Muchas gracias. Tal como se anunció en la resolución del día de hoy que resolvió los recursos de reposición, entre ellos el presentado por el señor abogado a nombre de su representado, el sometimiento que ha hecho en el día de hoy el general Mario Montoya, el general de la Reserva Activa Mario Montoya Oribe, es un sometimiento integral. Pero es un sometimiento integral que inicia en esta sala, con la determinación de dos casos y dos situaciones, que en este momento han logrado identificar a más de 450 víctimas, que continúa con el proceso de ubicación y de información sobre el sometimiento del general y el proceso que continuará en la JEP, en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En ese sentido, es importante el sometimiento del señor general Mario Montoya Oribe, como quiera que visualiza que la persona de más alto rango de las Fuerzas Militares de Colombia, en su momento, decide someterse en este procedimiento, que iniciará en la parte procesal, en la Sala de Reconocimiento, donde podrán llegar otros casos y otras situaciones, y donde podrán llegar otras víctimas y representantes para ser reconocidos como tal y avance el proceso. Como se señaló en la resolución, pero lo hizo de presente la señora agente del Ministerio Público, en la audiencia de septiembre 13 de 2018, uno de los principios de la JEP es ofrecer seguridad jurídica a quienes comparecen en este proceso. En este momento, esta Sala no tiene competencia para determinar si esos hechos o no tienen relación con el conflicto armado o no, no nos corresponde a nosotros. Nosotros sólo habilitamos, mediante esta audiencia, que tiene como otro de los fines visibilizar el sometimiento del señor general, para que las víctimas comparezcan las que han logrado acá, o comparezcan ante la Sala de Revisión, ante la Sala de Reconocimiento de Responsabilidad y Verdad, que es allí donde se inicia el proceso en forma sustantiva que se va a dar. También ha recordado la sección de apelaciones del Tribunal para la JEP, que el sometimiento a la JEP es un primer beneficio que tiene la persona que decide comparecer. En ese sentido, la persona que comparece debe empezar a someterse también a un régimen de condicionalidades que ha sido construido a partir de las sentencias de la Corte Constitucional C. 674 y 007, la primera del 2017 y la segunda del 2018, y de lo que la misma sección de apelaciones en los autos 19, 20 y 21 y 15 y 31, han logrado determinar en el desarrollo de las decisiones que han proferido como órgano de cierre. En ese sentido, el régimen de condicionalidad es la construcción de aquellas situaciones o condiciones a las que también se somete precisamente la persona que comparece. Si bien en este momento no hay una solicitud de beneficios de aquellos de que trata la Ley 1820, beneficios anticipados, se reitera, como lo señaló la sección de apelación, el sometimiento a la JET ya es un beneficio. En ese sentido, el señor general suscribió un acta con unos condicionamientos que deberá ir organizando para cuando le corresponda su convocatoria por la sala de reconocimiento de verdad, en los cuales deba presentar cuál será su aporte de verdad plena sobre los hechos, sobre los cuales se le atribuye, cuál será su aporte a la garantía de no repetición, cuál será su aporte a la garantía de otras reparaciones y de justicia. Independientemente de ello, el señor compareciente, porque así está determinado en el acto legislativo, en el mismo acuerdo y en el desarrollo jurisprudencial, podrá definir cuál de los procedimientos elige, siempre y cuando, como se leyó aquí el artículo primero de la Ley 1922, en la JET se trata de priorizar que sea un procedimiento dialógico, pero esto no obsta para que el general, si lo considera que no lo puede hacer, o no acepta la verdad, o no acepta las evidencias que en su momento le presente la sala de reconocimiento, por los informes enviados por la Fiscalía, por los elementos de evidencia aportados por las víctimas y sus representantes, por los informes emitidos por la Unidad de Investigación y Acusación, la sala califique que no cumple este requisito y decida enviar el proceso a la Unidad de Investigación y Acusación para que se inicie el proceso adversarial. Son vías que en este momento no están definidas, no están identificadas, porque hasta ahora esta suscripción es lo que habilita esa posibilidad de que ingrese a la JET el señor general Montoya Uribe y que las víctimas tengan conocimiento, entreguen su representación judicial y empiecen a participar ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que es el escenario natural. Entonces, en ese sentido, se termina uno de los fines de la presente audiencia y se proseguirá con lo que corresponde a la lectura de la resolución de las nulidades que fueron propuestas en su momento por los señores abogados representantes de las víctimas y la excepción de inconstitucionalidad. Atendiendo de que sería el caso notificar esta resolución por estrados, pero en garantía precisamente de los derechos de las víctimas, se habilitará para que por secretaría se corran las notificaciones respectivas y tengan la posibilidad ellos de presentar los recursos que a bien lo considere. En atención a que abandonaron la audiencia por su plena disposición y a que se encuentran reconocidos y serán reconocidos en la medida en que la sala tenga la competencia sobre este asunto o posteriormente ante la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. En ese sentido, también pregunto a la audiencia, a los representantes de víctimas que aún permanecen acá, a los representantes de la defensa y a la señora agente del Ministerio Público, si es necesario leer toda la decisión o leemos directamente la parte considerativa. El honorable magistrado, para la defensa no hay ningún problema en que se proceda con la parte considerativa y resolutiva. Gracias. Señor abogado. Por el contrario, la representación de las víctimas considera que es necesario leer toda la resolución teniendo en cuenta la importancia de las solicitudes que se plantearon. Correcto. 17 de octubre del 2018, motivo resolución 001668, motivo de la decisión. Procede la sala de definición de situaciones jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz a resolver las solicitudes presentadas en escrito el 13 de septiembre del 2018 por los doctores Germán Romero Sánchez, Sebastián Felipe Escobar Uribe, Fernando Rodríguez Quecan, Juan Carlos Niño Camargo, Manuel Alejandro García Silva, Olga Silva López y Liliana del Pilar Castillo, sobre la sección de inconstitucionalidad del artículo 75 de la ley 1922 de 2018 y la solicitud de la anulidad de convocatoria a la audiencia de sometimiento del general de la Reserva Activa del Ejército Nacional, Mario Montoya Uribe, iniciada el 13 de septiembre del 2018. En igual forma, a resolver sobre la solicitud de anulidad presentada por el abogado Germán Romero Sánchez en escrito radicado el 13 de octubre del 2018 en representación de la señora Alfamir Castillo Bermúdez y el señor John Jairo Ortega Hurtado. Solicitudes. A, excepción de inconstitucionalidad del artículo 75 de la ley 1922 del 2018. Los abogados solicitantes señalan que la sala de definición de situaciones jurídicas convocó a las víctimas de los delitos en que pudiera llegar a ser responsable el general en retiro Mario Montoya Uribe a una audiencia en la que se formalizará su sometimiento a la JEP de conformidad con el artículo 75 de la ley 1922 del 2018. Consideran que este artículo es manifiestamente inconstitucional y en este caso, antes de ser utilizado como fundamento para el inicio del procedimiento ante la JEP, se debe inaplicar en ejercicio el control difuso de constitucionalidad de que trata el artículo 4º de la Constitución Política. ¿Por qué? Primero, se obstruye a la Administración de Justicia respecto a la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones cometidas por la Fuerza Pública al desconocer dicha obligación en la medida de que el Estado tiene deberes específicos de lucha contra la impunidad. Consideran que la norma va en detrimento de los derechos de las víctimas porque se trata de una medida que suspende los procesos contra la Fuerza Pública hasta que exista un procedimiento especial de juzgamiento para estas personas. La segunda razón es porque, dicen, se vulnera la competencia de la JEP que conoce de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre del 2016 por causa con ocasión o relación directa con el conflicto armado y señalan que, comillas, así lo reitera la Corte Constitucional en sentencia C-674 del 2017 al señalar que buscando un equilibrio entre la paz, la verdad y la justicia y dada su condición de garante de derecho, se dispone de un trato diferencial para los miembros de la Fuerza Pública en lo referente a la calificación jurídica de sus conductas, a las causas que determinaron su comisión, a la forma como se aplica la responsabilidad de mando, a las sanciones para ser impuestas y a la exclusión de la acción de repetición y del llamamiento en garantía. Asimismo, tercero, que el artículo 75 infringe la prohibición constitucional de despedir normas que generen la inaplicación de la competencia sobre las conductas que constituyen violaciones a derechos humanos y al derecho internacional humanitario, ya que el legislador no era competente para aprobar este artículo. Que el Acto Legislativo 02 del 2017 exhorta a las instituciones a actuar de buena fe con lo establecido en el Acuerdo de Paz y, en consecuencia, su desarrollo, aplicación e interpretación debe guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos y el espíritu del acuerdo. Así, el artículo 75 desconoce el mandato, pues pretende, mediante una ley ordinaria, sustituir un enunciado constitucional. En las medidas adoptadas en el artículo 75, paralizan e imposibilitan el ejercicio de los derechos de las víctimas, porque la suspensión de los procesos contra integrantes de la fuerza pública impide la investigación, juzgamiento y sanción de manera indefinida, por lo que no resulta razonable que la Sala tome como fundamento esta disposición para iniciar el trámite del sometimiento del compareciente. B. Solicitud declaratoria de inolvidad de la convocatoria a la audiencia de sometimiento del General de la Reserva Activa Mario Montoya por afectación a los derechos de las víctimas. Al respecto, los peticionarios solicitan, subsidiariamente y en el evento de que la Sala de Definición de Dictuaciones Jurídicas no aplique la excepción de inconstitucionalidad del artículo 75 de la Ley 1922 del 2018, se declare la nulidad de lo actuado, incluyendo el trámite de la presente diligencia por violación a las garantías fundamentales y constitucionales de las víctimas y, en consecuencia, se retortraiga la actuación hasta que se notifique en debida forma a todas las personas que se consideren víctimas de hechos de competencia de la JED perpetrados por la acción u omisión del General Mario Montoya Uribe. Lo anterior, porque, comillas, existe una nulidad procesal al incurrir la magistratura en una indebida notificación hacia mí como víctima dentro del procedimiento para otorgar el beneficio de privación de libertad en unidad militar o policial para integrantes de las fuerzas militares y policiales, cierra comillas. Fundamentan la petición en el artículo 457, sí, y en la sentencia de la Corte Constitucional C.455 del 2006, indicando que conforme a estas normas, comillas, la Sala de Definición de Dictaciones Jurídicas no está exenta de respetar y garantizar la participación efectiva de las víctimas y de sus representantes en las actuaciones, señalando que en el proceso bajo radicado 2009-189 que se surta ante la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se encuentran acreditadas un mínimo de 105 víctimas que no han sido informadas ni citadas a la presente diligencia, a pesar de que la propia Sala ordenó una inspección judicial a dicho proceso en donde se puede establecer la identidad de las mismas. Cierra comillas. Se indica en la solicitud de que de este universo tiene pleno conocimiento la Sala por la inspección que se ordenara mediante resolución 001205 del 28 de agosto del 2018 a dicho expediente, y por esto se consideran que debió haber dispuesto un mecanismo que diera publicidad a la celebración de la audiencia con el fin de permitir el acceso a todas las personas que se creyeran con derecho a participar en la misma, pero al no haberlo hecho, se trasguerió el derecho al debido proceso y como consecuencia de ello, el derecho de defensa y de contradicción. C. La solicitud de nulidad en representación de la señora Alfamir Castillo Bermúdez y el señor John Jairo Ortega Hurtado por violación a las garantías fundamentales. A través de escrito radicado con el número 2018 1510 309 822 del 12 de octubre del 2018, el abogado Germán Romero Sánchez solicitó se declara en la nulidad de lo actuado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas desde la audiencia del 13 de septiembre del 2018 dentro del proceso de la referencia. Argumentó que debido a que no se le reconoció la calidad de víctima a la señora Alfamir Castillo Bermúdez, se le negaron los derechos a la verdad, la participación efectiva, a contar con recursos efectivos, acceso a la justicia y al debido proceso. Indicó que con 20 días de antelación a la realización de la diligencia, se radicó ante esta jurisdicción una solicitud para el reconocimiento de calidad de víctima de su representada y como representante judicial de la misma y que el día de la audiencia antes de iniciar, aportó los documentos que se requerían para realizar dicho reconocimiento. Que prueba de la calidad de víctima y de su representación judicial, el día 21 de agosto del 2018 radicó ante la jurisdicción un escrito por medio del cual puso en conocimiento el reconocimiento que realizó la Fiscalía Tercera, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el día 4 de noviembre del 2016, en calidad de interveniente especial, como representante judicial de víctimas del señor John Jairo Ortega Hurtado y de la señora Alfamir Castillo Bermúdez, señalando que en la justicia ordinaria se reconoció el grado de parentesco de madre de su representada con el joven Darbey Mosquera Castillo. Que esta situación no fue tenida en cuenta en la resolución número 282 de 2018 de la subsala de la Sala de Definición de Dictaciones Jurídicas, debido a que no se realizó pronunciamiento alguno acerca del reconocimiento o no calidad de sus representados, privándolos de los derechos a un recurso efectivo, a la participación dentro del trámite y al debido proceso ante las decisiones tomadas por la Sala y ante las manifestaciones por parte del compareciente, más precisamente cuando la defensa argumentó la falta de conexión de los hechos descritos en la presentación del caso con los antecedentes de los años 2007 y 2008. Precisó que dentro del traslado solicitó el uso de la palabra para presentar alegaciones, petición que le fue desestimada por la Sala debido a que no se había realizado el reconocimiento para actuar. Finalmente, señaló que a minuto 3.14.30 intervino en la audiencia para insistir en que se hiciera el reconocimiento de la calidad de víctima de su representada y de él como su representante judicial, momento en el cual hizo entrega adicional de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Circuito Especializado de Cundinamarca con fecha 30 de octubre de 2017 y que en el mismo instante el presidente de la audiencia manifestó que le daría prioridad al reconocimiento de la señora Alfamir Castillo Bermúdez, prioridad que a la fecha no sea hecho efectiva. Actuación procesal. Mediante el radicado 2018-15-10-186-242 del 18 de julio, el doctor John Fernando Vázquez Orjuela, en calidad apoderado del general de la Reserva, Mario Montoya Uribe, solicitó el reconocimiento de su representante ante la JEP. El 1 de agosto del 2018 se expidió la resolución 00984, que asumió el conocimiento y citó audiencia para suscripción de acta de sometimiento y compromiso para el 28 de agosto del 2018 por los hechos de la investigación del radicado 13-797-3, que cursa en la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, atendiendo la información suministrada por el compareciente. El 17 de agosto del 2018, mediante la resolución 0-11-56, se ordenó oficiar a la Oficina de Políticas y Estratégica Institucional de la Fiscalía General de la Nación, para que allegara con carácter urgente toda la información inherente con el proceso de radicado 13-797-3, de la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia. El 22 de agosto del 2018, mediante la resolución 11-72, atendiendo a que no se había obtenido respuesta de las citadas dependencias, se ordenó el aplazamiento de la audiencia para el día 13 de septiembre del 2018. El 28 de agosto del 2018, la Fiscalía Tercera delegada informó que en esa dependencia adicionalmente cursaban otras investigaciones en contra del general en retiro Mario Montoya, motivo por el cual se ordenó mediante la resolución 12-05 del mismo día, comisionar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, para que realizara una inspección judicial con el fin de identificar los hechos, identificar y ubicar a las víctimas y allegar copia de las principales piezas procesales. En respuesta a la resolución 09-84 del 3 de septiembre, la Secretaría Ejecutiva de la JEP, mediante oficio 2018-13-000-41003, anexó comunicación suscrita por el fiscal tercero delegado, el cual se relaciona a los nombres de las víctimas reconocidas dentro del proceso radicado 11-0016-00010-22-009-00189, sus apoderados y la fecha de reconocimiento, señalando, comillas, que el número de víctimas puede ser superior y en la actualidad la Fiscalía General de la Nación se encuentra analizando los medios de conocimiento con los que cuenta y desarrollando otros actos de investigación para identificar las cierre comillas. Con base en esta información y teniendo en cuenta la proximidad de la celebración de la audiencia de sometimiento, el día siguiente se sostuvo comunicación telefónica con los abogados Germán Romero Sánchez, Sebastián Felipe Escobar Uribe, Fernando Rodríguez Quecan, Juan Carlos Niño Camargo y Liliana Pilar Castillo, con el fin de convocarlos a la audiencia programada para el día 13 de septiembre del 2018, e igualmente se libraron los respectivos oficios. El 10 de septiembre del 2018, la Unidad de Investigación y Acusaciones de la JEP entregó un informe inicial que no se alcanzó a concluir, atendiendo el volumen de información relacionada en las diferentes investigaciones. El 11 de septiembre del 2018, se sostuvo una reunión con abogados representantes de víctimas de la Asociación Minga, Comité de Solidaridad de Presos Políticos, Comisión Colombiana de Juristas, Corporación Colectivo José Alvear Restrepo, Comisión Interesclesial Justicia y Paz, a quienes se citó previamente para informarle sobre la naturaleza de la audiencia, los requerimientos de seguridad logístico, así como los documentos para acreditación de víctimas y su representación en la audiencia del día 13 de septiembre. El mismo día, se realizó una reunión con el abogado defensor del general Mario Montoya Uribe, citado previamente para informarle sobre la naturaleza de la audiencia, los requerimientos de seguridad logísticos, entre otros. El 13 de septiembre a las 12.33.14, previo al inicio de la audiencia prevista para las 2 de la tarde, mediante escrito 2018, mediante escrito radicado 2018-151-0266-862, en la ventanilla única de la JED, los abogados Germán Romero Sánchez, Sebastián Felipe Escobar Uribe, Fernando Rodríguez Quecan, Juan Carlos Niño Camargo y Liliana Piliar del Castillo, Apoderados de las Víctimas, dentro del radicado de la investigación 110016-00010-22009-00189, adelantada en la Fiscalía Tercera, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, presentaron escritos solicitando aplicar una excepción de inconstitucionalidad y en subsidio nulidad de la actuación que estaba por iniciar. Igualmente, el escrito es firmado por los abogados Manuel Alejandro García Silva y Olga Silva López. En la misma fecha, al instalar a la audiencia, se dio lectura de la resolución 00282 del 2018, por medio de la cual se reconoció y negó personerías y acreditación de algunas víctimas. Uno de los abogados representantes de las víctimas formuló el recurso de reposición, al igual que el abogado defensor del compareciente. Recursos que fueron resueltos en resolución 01666 del día 16 de octubre, del 2018. Consideraciones sobre la excepción de inconstitucionalidad del artículo 75 de la ley 1922 del 2018. La norma que se solicita inaplicar es el artículo 75 de la ley 1922, que dice, comillas, los procesos de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia iniciarán o continuarán su trámite una vez el procedimiento especial y diferenciado para el juzgamiento exista, sin embargo, el compareciente podrá solicitar de manera expresa que el proceso continúe y en ese caso se utilizarán los procedimientos aprobados por esta ley. Mientras mantengan los compromisos de sometimiento a la JED, podrán mantener los beneficios del sistema y las medidas provisionales decretadas a su favor antes de la entrada en vigencia de esa ley y podrán igualmente solicitarlas y les serán concedidos de acuerdo con los requisitos vigentes. El Gobierno Nacional y el Congreso tendrán 18 meses para presentar y aprobar dicho procedimiento. El artículo 4º de la Constitución Política de Colombia establece que la Constitución es norma de normas, que en todo caso, en la incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. La sentencia T.215 del 2018 de la Corte Constitucional define el alcance de la excepción de inconstitucionalidad, entre otros criterios, cuando, comillas, literal y, la norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad. De la misma manera, la sentencia C.681 del 2016 señala, comillas, Esta corporación ha sido enfática en que se trata de una facultad de ver que tienen las autoridades para inaplicar una norma y, en su lugar, hacer efectiva la Constitución, consolidándose como un suerte de control de constitucionalidad difuso. Sobre este aspecto, la jurisprudencia constitucional ha definido que es una facultad o posibilidad, si se quiere, una herramienta, de los operadores jurídicos, en tanto que no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción, pero que configura inmogalmente como un deber, en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ellas en los eventos en los que se detecta una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales. Si bien es cierto que la Constitución, en su artículo cuarto, busca proteger los derechos fundamentales interpartes en un caso concreto, lo cierto es que para ello se requiere hacer una ponderación de los derechos que se pueden ver afectados a no aplicar una norma de menor jerarquía. Para ello es necesario hacer un análisis de los dos requisitos, que la norma no haya sido declarada exequible por la Corte Constitucional o el Consejo de Estado, según el caso, y que la norma a inaplicar sea violatoria de la Constitución. En relación con el primer aspecto, el artículo 75 de la ley 1922, de 18 de julio del 2018, no ha sido objeto de pronunciamiento por la Corte Constitucional. En lo que se refiere al estudio del segundo requisito, esto es, que la norma a aplicarse a violatoria de la Constitución, la ponderación debe hacerse de acuerdo con los parámetros de la jurisprudencia constitucional, es decir, no de manera general, porque dicha facultad es propia de la Corte Constitucional, en modo diferente a la excepción de inexequibilidad que se tramita, comillas, con el fin de proteger un caso concreto y con efecto interpartes los derechos fundamentales que se vean en riesgo por la aplicación de una norma de inferior jerarquía y que, de forma clara y evidente, contrariaría las normas contenidas dentro de la Constitución política, cierra comillas, sentencia C-6-8-1 de 2016. La Corte Constitucional ha considerado que la supremacía de la Constitución se puede establecer desde dos puntos de vista, uno, axiológico, que incorpora principios, derechos fundamentales y pautas interpretativas y otro, instrumental, que proporciona los mecanismos para lograr armonía y coherencia en la aplicación de la Constitución. En este orden de ideas, comillas, el principio de supremacía da cabida a la consagración de garantías fundamentales como fines prioritarios del Estado y establecimiento de controles de todo ordenamiento, de todo el ordenamiento y de una jurisdicción especial encargada de velar por su integridad. Corte Constitucional Sentencia C-415-2012. La excepción de inconstitucional que surge como el mecanismo judicial viable para inaplicar un precepto a un caso particular en virtud justamente de la especificidad de las condiciones de ese preciso asunto. Corte Constitucional Sentencia T-130 de 2010. El caso concreto. Un primer aspecto es que la petición parte de una imprecisión cuando se hace ver que la citación de la audiencia de sometimiento del general de la Reserva Activa Mario Montoya Uribe tuvo como único fundamento y finalidad la aplicación del artículo 75 de la ley 1922 del 2018. Consideran los peticionarios que este artículo es manifiestamente inconstitucional pues antes de ser utilizado como fundamento para el inicio del procedimiento ante la JED se debe inaplicar en ejercicio del control difuso de constitucionalidad de que trate el artículo 4º de la Constitución Política. Lo cierto es que el objeto de la audiencia como se desprende la resolución 984 de la Sala es para que el compareciente suscriba el acta de sometimiento ante la JED y se ponga a disposición de la jurisdicción lo que no riñe con la continuidad del proceso. Es importante aclarar que el compareciente de manera voluntaria solicitó su ingreso a la JED el 18 de julio del 2018 y no manifestó su interés de suspender el proceso. En ese sentido se programó la diligencia al fin de informarle al compareciente que el sometimiento implica que acceda al componente de justicia del sistema creado a partir de los principios como la centralidad de las víctimas rendición de cuentas garantías de no repetición esclarecimiento de verdad y seguridad jurídica como se mencionó en dicha resolución. De igual manera se cita para que informe sobre los procesos en su contra al indicar como mínimo hechos jurídicamente relevantes las personas vinculadas calificación jurídica atribuida estado de la actuación sentencias y acumulación jurídica de penas. Al compareciente le corresponde la obligación de señalar su situación jurídica por ser el sometimiento integral según lo advertido por la sección de apelación en los autos 19 y 20 de 21 de agosto de 2018 que se relacionan con lo previsto en la ley 18-20-2016 en el artículo 47 párrafo 2. No procede entonces la excepción de inconstitucionalidad pedida porque en el caso del general en retiro Mario Montoya se está dando el alcance que la inaplicación prevé el cual es el sometimiento y el inicio del proceso ante la gente. Un segundo aspecto que es importante analizar es que según la Corte Constitucional cuando se interpone la excepción de inconstitucionalidad debe demostrarse la vulneración de la Constitución en el caso particular y concreto el cual es indispensable para analizar la pertinencia de su inaplicación. Corte Constitucional Auto 052 del 2014 De acuerdo con la decisión de la Corte en comento no le asiste razón a los representantes de las víctimas cuando afirman que se obstruye la Administración de Justicia respecto a la investigación y proceso de las violaciones cometidas por la fuerza pública debido a que el trámite de sometimiento y suscripción del acta para el caso en concreto no sea paralizado de manera indefinida y la JED en sí misma es un componente judicial que investiga y juzga en un sistema integral por ello no es posible alegar vulneración del derecho a las víctimas sino por el contrario la suspensión de la actuación se hizo precisamente para resolver entre otras esta solicitud así como los recursos interpuestos contra una resolución que niega un reconocimiento de una víctima por lo demás tengas en cuenta que la Fiscalía General de la Nación tengas en cuenta que en la Fiscalía General de la Nación las investigaciones por estos hechos continúan por lo dispuesto en el proyecto de ley estatutaria de la Administración de Justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz artículo 79J con revisión de control de constitucionalidad por la Corte Constitucional comunicado número 32 de agosto 15 del 2018 y en resoluciones de la Sala como la número 001462 del 25 de septiembre del 2018 Un tercer aspecto sobre la vulneración de la competencia preferente y exclusiva de la JEP Al respecto es importante señalar que la competencia prevalente de la JEP no se ve menoscabada pues el proceso de sometimiento del General de la Reserva Activa Mario Montoya Uribe a la JEP está en curso Una de las características de la excepción de constitucionalidad es que procede en un caso concreto frente a las amenazas de una norma que se tornaría contraria a los derechos protegidos en la constitución política precisamente el sometimiento y conocimiento que tendrá la jurisdicción del caso del General Mario Montoya Uribe por la Sala de Definición de Dictaciones Jurídicas en la medida de su competencia es la garantía del ejercicio de competencia prevalente de la JEP Cuarto aspecto en relación con la afirmación según la cual el artículo 75 infringe el artículo 27 del acto legislativo 01 del 2017 en el sentido de despedir normas que generan en aplicación de la competencia sobre conductas que constituyen violación al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario porque el legislador no era competente para aprobar ese artículo los anteriores son asuntos que desbordan el caso concreto e incursionan en el ámbito de las facultades propias de la Corte Constitucional como guardiana de la Constitución y la única para determinar la constitucionalidad o no de las normas en cuestión Quinto aspecto sobre la afirmación de que las medidas adoptadas en el artículo 75 paralizan e imposibilitan ejercicio del derecho de las víctimas en el caso que nos ocupa ocurre lo contrario la solicitud de sometimiento y el acogimiento a la JEP activó la actuación y genera la continuidad del proceso de accederse a la excepción de inconstitucionalidad propuesta conllevaría a la suspensión de la actuación a dejar expuestos los derechos de las víctimas e inactivar los principios de integralidad y prevalencia de todo el sistema en consecuencia no se aplicará la excepción de inconstitucionalidad solicitada y continuará el procedimiento con la suspensión del acta de sometimiento del señor general de la reserva activa Mario Montoya Uribe b sobre la solicitud de declaración de nulidad a la convocatoria de sometimiento del general de la reserva activa Mario Montoya Uribe por afectación a los derechos a las víctimas los abogados representantes de las víctimas reconocidas en la justicia ordinaria se plantean dos situaciones que según sus fundamentos causarían afectación a los derechos de las víctimas la primera que comillas existe una nulidad procesar al incurrir la magistratura en una indebida notificación hacia mí como víctima dentro del procedimiento para otorgar el beneficio de privación de libertad en unidad militar o policial para integrante de las fuerzas militares y policiales cierre comillas la segunda para no configurar una causal de nulidad a la audiencia de suscripción del acta de compromiso y sometimiento del general Mario Montoya la JET debe citar y hacer comparecer a todas las víctimas que eventualmente fueron afectadas por los hechos delictivos a los que pudiera estar vinculado en las investigaciones o procesos en la jurisdicción ordinaria antes de resolver los problemas planteados es importante recordar lo preceptuado en el artículo 72 de la ley 1922 del 2018 que señala que en lo no regulado por esta normatividad se aplicará entre otras la ley 600 del 2000 y la ley 904 del 2004 del ley 906 perdón del 2004 siempre y cuando se ajusten a los principios rectores de la justicia transicional la ley 600 prevé dentro de las causales de nulidad la falta de competencia del funcionario judicial la comprobada existencia y irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso y la violación al derecho de defensa la corte suprema de justicia en la sala de casación penal en decisión de radicado 48 96 5 del 18 de abril del 2017 estableció comillas que los principios que rigen esas nulidades son taxatividad acreditación protección convalidación instrumentalidad trascendencia y residualidad el artículo 457 de la ley 906 del 2004 establece la nulidad por violación a garantías fundamentales señalando que es causal de nulidad la violación del derecho a defensa o el debido proceso en aspectos sustanciales el artículo 458 estipuló el principio de taxatividad en cuanto no se podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a las señaladas en este título en relación con las nulidades previstas por la ley 906 del 2004 la corte suprema de justicia sala de casación penal en decisión de radicado 48965 del 18 de abril del 2017 reiteró estos principios y adicionalmente señala que los motivos de ineficacia de los actos procesales a que alude el libro tercero título sexto artículo 455 y siguientes de la ley 906 del 2004 no son de postulación libre sino que por el contrario se hayan sometido al cumplimiento de precisos principios que los hacen operantes de manera que comillas no basta solamente con invocar la existencia de un motivo de ineficacia de lo actuado sino que además compete al demandante precisar el tipo de irregularidad que alega demostrar su existencia acreditar como su configuración comporta un vicio de garantía o de estructura y tal vez lo más importante demostrar la trascendencia del hierro para afectar la validez del fallo cuestionado el caso concreto planteado lo anterior procede la sala resolver la petición en los siguientes términos en relación a la primera situación es importante aclarar que el objeto de la citación de la audiencia ordenada en la resolución 00984 del 1 de agosto es el sometimiento y la suscripción de acta de compromiso del general de la reserva activa del ejército nacional Mario Montoya Oribe con el fin de ponerse a disposición de la jefe este objeto fue claramente definido desde la primera resolución que asume el conocimiento y cita la audiencia no es entonces el objeto que señalan los peticionarios que la audiencia se cita para otorgar el beneficio de la privación de libertad en unidad militar ya que el compareciente cuando solicitó el sometimiento se encontraba en libertad y aún lo está por no tratarse el objeto de la audiencia de una solicitud de beneficio de la ley 1820 2016 sin una expresión unilateral de sometimiento de un miembro de la fuerza pública debe precisarse entonces el contenido y alcance de dicha expresión la sala de apelación del tribunal para la paz en relación con el sometimiento indicó en relación con los integrantes de la FAR EP y de la fuerza pública en cambio su sometimiento es obligatorio es obligatorio es constitucionalmente admisible la JED fue creada en el marco un proceso de negociación de paz del que ambos participaron se infiere así que las dos partes decidieron someterse al nuevo régimen allí previsto la decisión del tribunal además puntualiza que el sometimiento de los integrantes de la FAR EP y de los más miembros de la fuerza pública es obligatorio integral irreversible y estricto teniendo en cuenta la confusión en relación con el objeto de la misma audiencia es claro que no procede la causal de nulidad por violación al debido proceso frente a un juicio erróneo que no configura ninguna irregularidad sustancial pues se reitera que las víctimas que se convocan a una audiencia en la que el compareciente se suscribiera pues las víctimas se les convoca a una audiencia en las que en las que un compareciente suscribirá un acta y no a una audiencia para definir la concesión de beneficios de traslado de unidad militar como se manifiesta en el escrito de los abogados tampoco existe una violación al derecho de representación de las víctimas frente al derecho de defensa del compareciente toda vez que la audiencia de sometimiento no es de carácter adversarial sino es el inicio de acceso a la JED que ha solicitado el general de la reserva activa Mario Montoya Uribe en el marco de una justicia transicional y con un procedimiento dialógico que debe ser aplicado de preferencia sobre el proceso adversarial de otra parte la argumentación presentada en la acción de nulidad propuesta no señala en qué consistió la indebida notificación para las víctimas asistidas por los abogados la sala antes de la audiencia convocó el día 11 de septiembre de 2018 a los abogados representantes de las víctimas y entre ellas algunos de los que promueven la acción que ocupa la sala a fin de informarles sobre la naturaleza de la audiencia requerimientos de seguridad logístico y sobre la acreditación de víctimas existe evidencia en los informes de la Secretaría Judicial de la sala que los abogados y las víctimas que representan fueron citadas a la audiencia por comunicaciones de correos electrónicos correo postal y llamadas telefónicas la audiencia el día 13 de septiembre se inició con la participación de los abogados que habían sido convocados y asistieron con algunas de las víctimas que representaban en el proceso ante la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia y que fueron reconocidas así los derechos de acceso y participación de las víctimas por ello representadas en el procedimiento de la JET han sido garantizados en relación con la segunda situación advertida la citación y comparecencia de todas las víctimas a la audiencia de suscripción del acta de compromiso de sometimiento a la JET del general Mario y el no hacerlo significa incurrir una causal de nulidad se debe señalar que la actuación progresal da cuenta que la sala adelanta la investigación y ubicación de las víctimas para que comparezcan a la audiencia escenario en que se dará por enterada del proceso y los hechos por los cuales el compareciente iniciará su trámite ante la jurisdicción y respecto del cual podrán realizar sus observaciones para el efecto se impartió comisión a la unidad de investigación y acusación de la JET quien realiza el proceso en la fiscalía tercera delegada ante la sala penal de la corte y ha logrado identificar cuatro investigaciones dos casos y dos situaciones estas últimas con hechos de macro victimización para el 13 de septiembre del año en curso fecha en la que se inició la audiencia no había concluido la inspección judicial en la fiscalía aún así el informe preliminar de la unidad de investigación de acusación permitió precisamente la citación de los abogados y sus representados que comparecieron a la audiencia inicial en la misma línea de actuación en el tiempo que la audiencia ha estado suspendida para resolver los recursos y acciones presentadas por los intervinientes y partes la unidad ha proseguido con la labor encomendada registrando a la fecha más de 350 víctimas del radicado 12056-3 operación Orión y un número superior a 200 víctimas en el radicado 110016-0010-2200900189 ejecuciones extrajudiciales el cual supera el número inclusive informado a la fecha por los apoderados de las víctimas en este proceso una labor de tal magnitud debe continuar pues como lo dejó anotado la misma Fiscalía Tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia el número de víctimas puede ser superior y en la actualidad la Fiscalía General de la Nación se encuentra analizando los medios de conocimiento con los que cuenta y desarrollará otros actos de investigación para identificarlas aunado a lo anterior la sala mediante resolución 001402 de 20 de septiembre del presente año ordenó la publicación de un edicto que permitiera de manera masiva la convocatoria de aquellas víctimas de los hechos por los cuales se encuentra investigado en la Justicia Ordinaria General de la Reserva Activa Mario Montoya Uribe y otros que serán objeto de conocimiento de la JEP ordenándose su difusión en medios de comunicación escritos de nivel nacional así como en varias dependencias judiciales de Bogotá y Medellín con el fin de realizar una convocatoria que permita su participación en dicho evento como queda expuesto la identificación y la ubicación de las víctimas no está agotada por tratarse un proceso que no es preclusivo en la instancia ante la sala y por el número indeterminado de víctimas no puede exigirse a la jurisdicción que en un término corto e inmediato concluya con dicha actividad como quiera que su connotación conlleva que sea progresivo con la garantía de participación en las diferentes etapas ante la JEP no obstante lo anterior la representación y garantía de los derechos de las víctimas hasta el momento indeterminadas o que no posean representación judicial ha sido asumida por la Procuraduría General de la Nación a través de su delegada ante la jurisdicción quien la audiencia quien en la audiencia que inició el pasado 13 de septiembre al intervenir manifestó comillas quiero además resaltar el día de hoy que en virtud de las facultades que me han sido otorgadas en el artículo 277 de la Constitución Política además de representar y ser garante del orden jurídico en esta audiencia también represento los intereses y las garantías de las víctimas y considero yo que en especial de todas aquellas víctimas indeterminadas que hasta el momento no han podido ser reconocidas por el estadio procesal que nos encontramos porque es absolutamente prematura la identificación de todas pero esas víctimas tienen completamente representados sus intereses en esta delegada del Ministerio Público y así será hasta que se puedan y así será hasta que puedan acudir de manera directa y tener voz propia ante el sistema récord 102032 a 1021 448 el artículo tercero de la ley 1448 del 2011 define como víctimas aquellas personas que individual o colectivamente han sufrido un daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o graves violaciones y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado según el principio cuarto de Yonet el derecho de las víctimas a saber comillas independientemente de las acciones que puedan tablar ante la justicia las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte que corrió la víctima teniendo en cuenta este carácter de imprescriptibilidad y toda vez que es la primera actuación y en la que se convoca víctima del caso que nos ocupa es importante aclarar que estas pueden presentarse y acceder a la jurisdicción en cualquier momento la centralidad de las víctimas es el fundamento de la JED así establecido en el acuerdo en el acto legislativo 01 del 17 en la ley 1820 en la sentencia 007 del 2018 y lo ha rectificado la sección de apelación de la JED en el auto TPSA 19 del 2018 comillas la dignidad de las víctimas así entendida constituye un fin en sí mismo es simultánea y condición y consecuencia de la satisfacción de sus demás derechos los derechos de las víctimas se concretan comillas la comparecencia de las víctimas ante un tribunal la visibiliza les sirve de foro para entrelazar sus propias historias con el conflicto independientemente si su caso es seleccionado o priorizado y da lugar a una condena y a medidas de reparación el acceso a las JEP les ayuda a ocupar un espacio público donde antes estaban ausentes cierre comillas el artículo 2 de la ley 19 22 del 2018 estipuló que las víctimas podrán participar en los momentos establecidos para ellos en la presente ley y en el artículo 3 de la misma ley se indicó que después de la recepción de un caso o grupo de casos por parte de la sala o sección o una vez la sala de reconocimiento contraste los informes una persona que manifestó ser víctima de un delito y que desea participar en la audiencia deberá presentar siquiera prueba sumaria de su condición tal como el relato de las razones por los cuales se considera víctima especificando al menos la época y el lugar de los hechos victimizantes en la oportunidad progresal correspondiente la sala o sección dictará una decisión motivada reconociendo o no la acreditación susceptible de los recursos ordinarios por las víctimas o por quien lo represente cierra comillas a la luz tanto de la normativa internacional como de las normas internas que regulan la participación de las víctimas ante la jurisdicción es evidente que el sometimiento del compareciente a la JET y la suscripción de acta del compromiso es apenas el inicio en este estadio procesal la sala puede solicitar información de investigaciones y procesos de quien comparece identificar y ubicar a posibles víctimas recibir los elementos mínimos probatorios que ellas aporten para ser reconocidas en las diferentes etapas del proceso según corresponda a modo de conclusión la sala reitera que el sometimiento de los agentes del estado que comparecen a la JET es un acto unilateral y obligatorio para ingresar a la jurisdicción especial constitucionalmente admisible y se efectúa con la suscripción de acta de sometimiento en la secretaría judicial de la sala antes de entrar en funcionamiento el tribunal y las salas de justicia la suscripción del acta se realizaba en la secretaría ejecutiva o como en este caso de una audiencia proceso oral que ofrece la publicidad a las víctimas y motiva que participen en el proceso transicional que se inicia sin que aquí se precluya su derecho a intervenir en el mismo por lo anterior la comparecencia de todas las víctimas a la diligencia de sometimiento y suscripción del acta de compromiso por parte del compareciente no genera irregularidad porque esta no es una exigencia legal para sometimiento a la JET por lo que no se cumple el principio de taxatividad quienes alegan la nulidad en este caso son los abogados apoderados de las víctimas del proceso que cursa ante la fiscalía elegante la corte que a la vez se encuentran interviniendo en la audiencia en representación de las víctimas que se han acreditado pero sobre aquellas víctimas indeterminadas quien las representa por mandato por mandato constitucional es la procuraduría general de nación y sería quien podría demandar ante la sala las vulneraciones por una indebida notificación si bien es cierto no se configuró ningún acto regular en relación con la notificación de las víctimas todas vez que las que se conocían hasta ese momento fueron citadas y lo cierto es que en virtud del principio de convalidación sus apoderados comparecieron y presentaron los respectivos poderes para ser reconocidos como tales lo que haría desaparecer en el caso de que hubiera alguna irregularidad en la citación como se ha indicado uno de los objetivos de la audiencia es la publicidad del sometimiento del general de la reserva activa del ejército nacional Mario Montoya a fin de que las víctimas de los hechos por los cuales es investigado en la justicia ordinaria se enteren y comparezcan ante la JEP el objeto se viene cumpliendo el inicio del de la audiencia hasta el momento en la medida que se ha ampliado el número de víctimas con el interés de participar en el procedimiento por lo tanto no se declarará la invalidez de lo actuado y porque se está cumpliendo la finalidad de las resoluciones cuestionadas como lo señala la jurisprudencia en cita en últimas que se haya alcanzado la finalidad para lo cual está destinado para lo cual está destinado el acto principio de instrumentalidad hechas estas precisiones se concluye que la anulidad promovida por los abogados no está llamada a prosperar por las razones mencionadas se solicitó anulidad en representación de la señora Alfamir Castillo de Arbúnez y el señor John Jairo Ortega Hurtado por ver razón a las garantías fundamentales la audiencia para suscribir el acta de sometimiento del general en retiro Mario Montoya inició el pasado 13 de septiembre con la representación de los abogados y víctimas entre ellas el abogado Germán Romero Sánchez y la señora Alfamir Castillo Bermúdez récord 57.54 a 59.44 en igual forma se procedió a la lectura y notificación estrados de la resolución de la fecha en que no se concluyó en que no se incluyó ciertamente al abogado Romero Sánchez y a su representada pero se esperaba reconocer antes de reiniciar o continuar con la audiencia el día 17 de octubre del 2018 ahora bien la subsala cuarta de la sala de definición de situaciones jurídicas el 12 de octubre del 2018 profirió la resolución 1636 2018 en la cual reconoció como víctimas indirectas entre otras a la señora Alfamir Castillo Bermúdez en su condición de madre el joven de Darvey Mosquera Castillo y al señor Ronjair Ortega en su condición de hermano de Alex Ramírez Hortado víctimas directas que fueron reportadas como dadas de baja el 8 de febrero del 2008 por integrantes del batallón contra guerrilla número 57 mártires de Puerres unidad divisionaria orgánica de la tercera división y temporalmente agregada a la octava brigada del ejército nacional en igual forma por el estado en que se encuentra la audiencia en su inicio no se ha optado decisión alguna que pueda amenazar o vulnerar los derechos de la señora Alfamir Castillo Bermúdez y el señor John Jair Ortega en consecuencia no se accederá a declarar la anulidad presentada por el abogado Germán Romero Sánchez en mérito de lo expuesto la sala de definición de situaciones jurídicas de la jurisdicción especial para la paz resuelve primero negar la excepción de inconstitucionalidad presentada por los abogados Germán Romero Sánchez Sebastián Felipe Escobar Uribe Fernando Rodríguez Quicán Juan Carlos Niños Camargo Manuel Alejandro García Silva Olga Silva López y Liliana del Pilar Castillo en relación con la citación a la audiencia de sometimiento del general de la reserva activa del ejército nacional Mario Montoya Uribe por las razones expuestas en la parte emotiva de la presente resolución segundo negar la solicitud de nulidad de nulidad de la convocatoria a la audiencia de sometimiento del general de la reserva activa del ejército nacional Mario Montoya Uribe por afectación a los derechos de las víctimas presentada por los abogados Germán Romero Sánchez Sebastián Felipe Escobar Uribe Fernando Rodríguez Quicán Juan Carlos Niño Camargo Manuel Alejandro García Silva Olga Silva López y Liliana del Pilar Castillo por las razones expuestas en la parte emotiva de esta resolución tercero negar la solicitud de nulidad presentada por el abogado Germán Romero Sánchez en representación de la señora Alfamir Castillo Bermúdez y el señor John Jairo Ortega Hurtado por violación a las garantías fundamentales por las razones expuestas en la parte emotiva de esta resolución cuarto contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y de apelación de conformidad con lo señalado en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 1922 del 2018 notifique si cúmplase los magistrados Heidi Patricia Valdosea Perea Sandra Yanet Castro Espina Pedro Elías Díaz Mauricio García Cadena José Miller Omega Sánchez Claudia Rocío Saldaña Montoya Está proferida y leída la decisión sobre la cual se corre traslado a los intervinientes y las partes en virtud de que esta Esta resolución ha sido emitida y proferida en la audiencia, y para efectos de garantizar el derecho de los comparecientes, el derecho de las partes y los intervinientes a la presentación de los recursos, se pregunta a la señora agente del Ministerio Público, al representante del compareciente y a los abogados representantes de víctimas, si se corre traslado esta resolución acá para que ustedes puedan sustentar el recurso y habilitar adicionalmente la notificación por secretaría para que los demás abogados que no se encuentran presentes puedan interponer y sustentar el recurso, o si no dar un solo traslado para todos por secretaría. Señora agente del Ministerio Público, por favor. Deja la decisión en manos de los recurrentes que finalmente es a través de ellos, yo, el Ministerio Público se adhiere a la conveniencia procesal de los recurrentes y hará uso entonces en este contexto de los recursos procesales. Gracias doctora. Señora agente del representante del compareciente. Gracias su señoría. Considera esta defensa que en razón a que la decisión, si bien fue puesta de presente en audiencia, tiene un contenido escritural, considera que debería ser puesta de presente por notificación para que se echan los recursos cuando en ese sentido se emiten las decisiones. Gracias. Notificación por secretaría o audiencia. Sí, su señoría, por secretaría. Correcto. Señores abogados de la defensa y de la representación de víctimas. Muchas gracias señor presidente. Se dirige a la audiencia Juan Carlos Niño Camargo, representante de víctimas, para manifestar que teniendo en cuenta que la decisión que se acaba de leer se proferió de manera escrita y en garantía de los derechos de las víctimas y de todos los intervinientes, pues sí es importante que se notifique por secretaría como una decisión escritural, pero también creemos que es importante ya que se leyó en audiencia que se pueda dar el traslado para presentar recursos a los que están presentes, eso sin perjuicio de que se pueda adicionar en el momento que se notifique por secretaría y en ese sentido haríamos uso del derecho a presentar los recursos e incluso a solicitar unas aclaraciones que consideramos pertinentes. Vamos a suspender cinco minutos para aprovechar y ir a los servicios y para estudiar las posiciones de los abogados y del Ministerio Público. Se levanta la sesión por cinco minutos.